¿Qué pasa con el cirujano colombiano? 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 ¿Qué pasa con el cirujano colombiano colombiano? ¿Qué pasa con el cirujano colombiano colombiano colombiano? ¿Qué pasa con el cirujano colombiano 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 colombiano? Yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Qué pasa con el cirujano colombiano 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 colomb En esta ocasión aquí, en mi canal principal, que yo creo que en realidad es donde tuvimos que haberlo hecho, pero bueno, no se puede volver a traer el tiempo. Sí que en Telesalseo estaré comentando más un poco el día a día, los vídeos más rápidos, ya sabéis, ¿no? Ese tipo de vídeos para lo que se creó Telesalseo, pero lo que es los directos y si hacemos algún vídeo editado, si tenemos alguna entrevista con algún invitado, que es probable porque estamos hablando, Ose, de cuántas sesiones de juicio y de cuánto tiempo. 15 sesiones, 15 días hábiles. Creía que eran más, creía que eran 17. No, se te cuenta que es del 9 de abril al 3 de mayo, pero tienes que tener en cuenta que durante ese tiempo vienen días de fiesta, por ejemplo, viene el fin de año tailandés y alguna cosita más. Entonces, son 15 sesiones. Pero te voy a decirte una cosa. El juez puede parar el juicio en el momento que le dé la gana. ¿Qué quiero decir con esto? Tú imagínate que el juicio empieza mañana. Hombre, no creo que pase, pero empieza mañana y el juez dice, yo tengo ya suficientes pruebas para emitir un veredicto. Se acabó el juicio. Ah, o sea, finalizarlo, no sorprenderlo. Y finaliza el juicio. No, no, no. Finalizarlo. O dentro de tres días, dice, para mí ya es suficiente y se acabó. Pregamos y cerramos velas. Que lo puede hacer en cualquier momento. Se puede hacer por el momento. Lo veo muy probable. No creo. No creo porque, como nos ha dicho hoy, Juango, el hecho de que se haya mediatizado tanto el caso, quieras que no hace que haya muchos ojos puestos en el tribunal y van a hilar muy fino. Lo ha dicho Juango. Yo pienso que van a hilar muy fino. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo es que he visto... Hoy vamos a repasarlo todo y vamos a ver también un poco los testigos que se saben que van y demás, ¿no? Yo veo algunos testigos... ¿Y los que no van? ¿Y los que no van? Porque incluso los que hay... Claro, hay gente que ha dicho que no va. Hay gente que ha dicho que no. Que no va. No, no. Estaban propuestos y han dicho, no voy. Y gente a la que se le ha metido y no estaban ni avisados. O sea, hay un periodista... ¿Y tienen la vida sentida? No, si te propone la defensa, no. Solamente te propone el juez, la fiscalía y el juez. O sea, hay un periodista, por ejemplo, que se le ha dicho que vaya, lo ha dicho Juango en nuestro directo, se le ha dicho que fuese a... O sea, se le ha propuesto como testigo de la defensa y el periodista ha dicho, no, yo voy a ir, ni yo tengo nada que ver con la defensa. O sea, y yo estaba aquí en busca de la verdad, como he hecho con otros muchos casos. Y luego hay testigos que la defensa propuso, como es Laura, la novia de Daniel, y ha dicho que no va, ha declinado ir, o sea, dice que no va. Una amiga íntima de Daniel tampoco va. Y había un forense, que creo, ahora estoy empezando a darme cuenta que es que al forense le han hecho lo mismo que le hicieron a este periodista, a la 13-14, ¿no? Que todos creemos y pensamos que es Gaona, o sea, quién es Gaona, ¿no? El forense. Y que ha dicho que tampoco va, o sea, que no va. Es un psiquiatra forense que me ha dicho que no va. O sea, hay bastante... Yo no lo veo para nada descabellado ni locura que coja el juez. No te digo yo a ti los tres días, pero cuando lleve cuatro o cinco sesiones y diga, oye, dejarme de hacer perder tiempo es de tontería, vamos a condenarlo, ¿no? Porque es que esto al final, yo creo que está el futuro de Daniel. A ver, vamos a ver y vamos a seguirlo cada día, porque los temas judiciales, bueno, por lo menos aquí en España, yo no sé allí, pero muchas veces te sorprenden, ¿no? Y cuando tú te crees que estás todo escrito, de repente te llevas una sorpresa y es diferente y te quedas helado, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes de este caso. Pero bueno, en teoría parece que el destino de Daniel Sancho ya llevaba escrito desde hace unos cuantos de meses. No te voy a decir desde ocho meses porque se ha intentado ir pegando bandazos y la opinión ha ido barajándose, pero hombre, yo el futuro de Daniel yo lo veo bastante escrito. Hombre, el futuro de Daniel está escrito desde que terminó con la vida de Wynarriesta. Ya fuese de forma accidental, como dice él, o fuese de forma premeditada, como dice la fiscalía y la policía tailandesa, ¿no? Así que el juicio, el final de Daniel se lo marcó él mismo. Ahora bien, depende de lo que el juez al final estime, esto es un juicio, ya no lo contó Borja Moreno, no sé si recuerdas aquellos meses, que él decía esto al final es un juego de cartas, se ponen las cartas en la mesa y el juez es el que tiene la última palabra para decir si esto es una cosa o es aquella. Aquí se puede barajar cualquier cosa, desde la absolución hasta la cadena de muerte. Oye, quiero darle las gracias a esa, para que se me olvide, porque está la chica ahí poniendo mi canal, de verdad, y además la veo por tuite superactiva, me retuitea todo. Hay que fijarlo, hay que fijarlo. ¿Es que pasa? De verdad, gracias, esa. Como nos estamos estrenando los directos aquí de nuevo, entonces, claro, apenas tengo los moderadores, bueno, los moderadores, creo, no sé si pueden fijar el chat, creo que solamente lo pueden hacer los editores, pero bueno, ya ahí lo fijé, ahí tenéis el canal de Triumph, por si hay alguien todavía que no lo conoce, oye, que todavía podría pasar. Y además, bueno, ahora, este me ha venido mucha gente nueva, porque me dio por revivirlo el canal, y ha venido mucha gente nueva, así que espero que os guste el contenido. José, yo, mira, te digo, vamos a preparar, si tú estás de acuerdo. He cogido la cronología de instinto criminal, que no sé si estará por eso. Que puede subirse también con nosotros algún día por aquí, si quieres. ¿La podemos subir con nosotros un día? Por supuesto que se lo dijimos, y hay que cumplir, vendrá Borja Moreno un día también, que ya se lo he dicho también a Borja Moreno. Me comentó una foto en Instagram y le dije, te vamos a necesitar pronto, y dice, ya, ya, me lo imagino. Que Borja vino aquí, yo no sé si por venir aquí, bueno, aquí, cuando iba aquí, con nosotros, contigo, con Telesalceo, y empezaron a llamarlo también a la tele. Y primero que yo voy a dar a un canal de YouTube, fui yo, que lo traje con el crimen de Micaela Raúlkowski, una chica de Argentina, que le pasé la autopsia y Borja hizo un trabajo espléndido para nuestro documental, y fuimos los primeros que lo sacamos, y a raíz de ahí, oye, empezó a gustar la gente y tal, sí, sí, sí. La verdad que Borja es un maquinero, es un maquinero. Vale, pues yo me he cogido. Que porque él estaba a la entralada, ahora vive, ahora él era, tú sabes que estaba en las islas, ahora está de jefe en Ceuta. Sí, y que está bien, ¿o qué? Hombre, yo creo que le gusta más las islas, pero está allí de jefe, de momento tiene que estar allí. Bueno, desde aquí le mandamos un beso enorme y bueno, lo llamaremos. Bueno, seguramente pronto, no sé en qué momento, cuando toque algo de tema de, a ver si sale la autopsia oficial, que la autopsia se conoce, pero no se conoció la policía, la filtración, la explicación. Empezamos a conocer cosas realmente ya, porque ya lo que nos cuenta, por ejemplo, Wango sobre el, claro, porque la defensa cuenta unas cosas, pero luego viene Wango, que tiene el mismo sumario, y te cuenta otras, ¿no? Y cosas que se han estado especulando durante todos estos meses, por ejemplo, el tema del cotejo de ADN, que ha tratado tanto que hablar en muchos canales y la gente dudaba de que se hubiese cotejado ese ADN de Edwin, que si había ido a ocultación, sí, sí, de que si Edwin seguía vivo, de que, bueno, pues tiene que saber la gente, que hoy nos lo ha dicho Wango en la entrevista que le hemos hecho, desde Tailandia, que hemos conectado con él desde Tailandia, nos ha dicho que el cotejo del ADN de Edwin lo hizo la Interpol. Con la mano. O sea, la Interpol hizo el cotejo de ADN y las huellas dastilares de la mano de Edwin. O sea, no fue la policía tailandesa, fue la Interpol la que se encargó del cotejo. Así que, bueno, para... Eso creo que es una exclusiva... Y sin duda. Yo no sé si tú sabes, pero creo que eso es una exclusiva de tu canal de esta tarde, porque eso no lo hemos hablado nunca. Y el dinero, que fue él el depositario de esos 9.000 dólares y fue él el que se los dio a la familia de Wienerrieta. ¿Qué 9.000? Eso no... A ver, ¿tú te acuerdas aquello que se habló de los 80.000 dólares, que luego no eran 80... Que luego fueron 80.000, luego fueron 10.000. Yo le pregunté a él y me dijo, no, no, son 9.000 dólares que estaban archivados por número de serie, fotografiados y en el sumario y cuando yo cogí los poderes de la familia de Arrieta, se me depositaron a mí el juzgado de Samuel y se los dio a él y él se los entregó a la familia de Lorica. O sea, él fue con los 9.000 dólares y una cadena de oro que era de Edwin, que eran las únicas pertenencias que quedaban de él, porque del resto se deshizo Daniel y él se la llevó a Lorica y se los dio a la familia. 9.000 dólares recogidos por él. ¿Te ha dado algún tipo de explicación por el dinero? ¿Era dinero de viaje y ya está? Dinero que tenía Daniel. Edwin que además estaba ya registrado cuando entras, porque tú lo registras cuando entras. Oye, ¿cuánto dinero llevas? 10.000 dólares. Te lo registran en la aduana y eran de Edwin Arrieta. O sea, 10.000 dólares de Edwin que estaban totalmente, digamos, marcados. O sea, que se sabía perfectamente que eran suyos que entró con esos 10.000 de los cuales solo quedaron 9 porque Daniel Sánchez había gastado 1.000 en el kayak. Pero no me pago en el kayak. Bueno, aunque tengamos el tema bastante estudiado y tal, ¿vale? Yo como llevamos mucho tiempo, bueno, no es que lleve mucho tiempo, es que de hecho aquí en el canal principal no lo hemos tratado y esto como va a ser una serie, no sabemos de cuántos episodios, pero bueno, vamos a ir tratándolo, no nos vamos a poner todos los días porque me parece un poco jartible, un poco cansino, van a ser un par de directos o tres a la semana, depende como, depende de las cosas que tengamos que hablar. Pero en este primero, José, si tú estás de acuerdo, pues yo cogí la cronología de instinto criminal que la vamos a ir viendo, vamos a ver una parte, vamos comentando, luego más adelante veremos otra parte, ahora vamos a ver lo que es el comienzo, la llegada de los dos, vamos a estar viendo un poquito de información, un poquito de datos, más que nada para repasar lo que pasó, por si alguien llega de nuevo a este directo, no sabe de qué trata el crimen y qué juicio es el que vamos a comentar que comienza en las próximas horas, para nosotros mañana, para Tailandia, pues ahora mismo estarán acostándose de madrugada y vamos a repasar también varias movidas y varias polémicas que ha habido en torno a esto, porque esto no es que haya sido el crimen y se espera juicio, no, hombre, aquí hay muchas polémicas, polémica con los abogados, se han liado a sacar el pasado de Daniel Sancho, el pasado de Edwin, muchas cosas, entonces vamos ahí, vamos ahí viéndolo todo, pero con respecto a eso, luego cuando profundicemos en eso de los pasados y del querer dejar malamente a la gente, luego te voy a hacer una apreciación que nos ha hecho Wango directamente hoy en la entrevista que hemos tenido con él, luego te voy a hablar de eso. Y vamos a ver la, la, bueno, la entrada, la entrada, la feca, el rifirrafe que ha tenido ahí en Sonsoles, que es que Sonsoles no se le ha podido ocurrir, una cosa mejor que decirle al abogado, que qué le parece, bueno, lo vamos a ver luego porque lo he grabado para ponerlo, y lo que sí os voy a pedir a todos por favor es mucha actividad si queréis que sigamos haciendo estos directos, oye, porque si vemos que la gente nos quiere OCE, pues nosotros nos acostamos hasta ahora perfectamente. Yo llevo cuatro directos hoy. Lleva cuatro, lleva cuatro. Bueno, está bien, está bien, es lo menos que se despacha. Like, compartir, suscribiros al canal de OCE, suscribiros al canal este, ¿vale? Y os quiero a saco con respeto siempre por favor que es un tema muy delicado y opinando y dando vuestra opinión y debatiendo. Vamos a empezar un poco, me tenéis que confirmar que se escuche bien y que no haya eco, OCE y que tal, porque aquí yo, como siempre, bueno, las cosas que tiene el directo, ¿no? Que soy un poco desastre. Vamos a coger un poquito el contexto. Este vídeo, vamos a ver algunas partes, ¿vale? Es la cronología, la historia, el contexto. Instinto criminal se llama el canal por si queréis verlo entero que en realidad dura casi una hora. ¿Escuchas bien? Sí. Causada por su extraordinaria belleza natural. Playas de arena blanca, templos dorados y una rica cultura arraigada en la espiritualidad y la gastronomía. Su hospitalidad, artesanía y tradiciones milenarias crean un encanto único que atrae a viajeros de todo el mundo. Edwin estaba muy ilusionado con este viaje a Tailandia. Lo que nunca pensó al viajar a este maravilloso país es que allí le esperaba su verdugo. Días previos al 31 de julio, Edwin Arrieta reserva en el hotel Ambidman Resort en Copagán una habitación para dos personas, para una estancia del 31 de julio al 3 de agosto. Había quedado con Daniel para acudir a la fiesta de la luna llena, una de las más extremas y populares. Daniel Daniel se emprende el viaje desde Madrid a Tailandia con destino a la isla de Copangán llegando a la isla el 31 de julio 13.30 alquila una motocicleta para poder desplazarse por la isla. Las cámaras de seguridad lo detectan a esa hora. Tenemos que saber que la isla es como un gran hermano. Hay cámaras por toda la isla. Algo fundamental para la futura investigación. Daniel retira la moto y se dirige a los bungalows Bunga y Vila. No tenemos una información clara porque Daniel reserva en otro hotel y en otro lugar de la isla. En el hotel donde reserva Edwin las habitaciones están pegadas unas a otras como en cualquier otro hotel. En cambio, aquí en los bungalows tienen piscina, tienen un jardín y tienen una salida independiente cada uno hacia la calle. Voy a parar aquí porque ahora tenemos un poquito más de la historia que son los mensajes que salieron después. Bueno, en primer lugar felicitar a Instinto Criminal porque está con todo lujo de detalle incluso son fotografías que hay que decir que pertenecen a los hoteles que son los que... Y algún galo concreto de Daniel Santos. El mismo. El hotel de bungalows. El tema de que Daniel bueno, ellos tenían reservado un hotel que era... Este bungalows está bien pero el hotel estaba mucho mejor, ¿no? Le costó 700 euros que dinero allí en Tailandia... A ver, es un hotel caro para que la gente entienda. Estamos hablando de 700 euros creo que eran tres noches, creo que eran 700 euros que es caro y luego cuando... Eso lo paga Edwin a Rieta y luego cuando llega Edwin a la isla Daniel tenía reservado otro que eso nos ha sabido exactamente... Lo lógico es que este bungalow pues es más independiente, no tiene... No es como lo que es una habitación de hotel que quieras que no está pared con pared, cualquier movimiento raro que haga dentro de ese hotel pues es más fácil de detectarse, ¿no? Podemos tener dos partes, podemos... Vamos a hacer aquí coherente. Tenemos la parte en la que podemos pensar que se alquila ese bungalow como piensa la acusación y como piensa mucha gente, pensamos mucha gente por el hecho de que está más aislado, de que es más fácil para hacer lo que finalmente se hizo, o sea que entraba dentro de la premeditación del clima. O se puede retirar ese bungalow porque como bien sabemos también Daniel Sancho se iba a quedar más días e igual alquiló ese bungalow para quedarse él después los días que hiciese falta, pero también es un poco ridículo estar pagando dos habitaciones durante tres días y también es un poco ridículo si has alquilado ese bungalow para cuando te quedes solo llevar a Edwin Arrieta a ese bungalow concreto que además se encuentra en el lado opuesto de la isla en lugar de irte directamente hacia el hotel donde habíais quedado de primera hora. Entonces, puedes creer una cosa o puedes creer otra. Yo te digo las dos. Opciones, la que te va a presentar la defensa seguramente y la que lógicamente va a presentar la acusación. La defensa ¿qué opción pondría? Claro, yo supongo que la defensa diría, no, es que como se iba a quedar más días pues él alquiló ese bungalow para poder estar más días en Teirandia, pero claro, Daniel alquila ese bungalow durante tres días que no va a dormir allí porque además él no duerme allí la primera noche, él duerme en el hotel de Edwin Arrieta, o sea, en el que había apartado de Edwin Arrieta. Entonces, yo alquilo un bungalow estoy pagando por él para no quedarme hasta dentro de tres días. Hombre, la verdad que es un poco extraño. Pero tampoco hay que ver muchas cosas, hay que ver realmente por qué lleva a Edwin, la que explicación da la defensa al vale, bueno, muy bien, te compro que haya alquilado ese bungalow para cuando ya Edwin se vaya, pero entonces ¿por qué va con Edwin a ese bungalow en lugar de ir al hotel que está en el sentido contrario? Edwin no conoce la isla, Edwin lo puede llevar allí como lo puede llevar a... Y Edwin sabía perfectamente a qué hotel iba porque había pasado fotos del hotel a mitad de suya y les había dicho oye, mira en qué pedazo de hotel me voy a quedar y tal y cual, no sé qué, y había subido historias con el hotel y demás. Entonces, yo no sé muy bien con qué excusa llevó a Edwin a ese bungalow y cómo hizo que Edwin entrara en ese bungalow. Imagino que todo esto pues lo tendría que explicar durante el juicio, oye, pues mira, fuimos allí por este motivo, porque Edwin tenía su hotel. Será un dato que sepamos en los próximos días, pero a ver, tiene pinta de indicio de premeditación, ¿no? Tiene toda la pinta. Básicamente porque la alquila cuando está el otro hotel alquilado y aparte porque va allí estando con Edwin. Es un poco absurdo. Y además ya tenía preparado otra cosita en la puerta Daniel y un corazoncito, historias como que, como haciendo ver que se iban a quedar allí cuando ellos tenían otro hotel apartado. O sea, el hotel de Edwin es verdad, eso te va a decir, no puede utilizar. Es donde va a ir a comer luego, va a ir a desayunar a tres días después y todo eso, se mueve luego por ese hotel, que es mucho más lujoso que donde son los bungalows. No puede utilizar la excusa de que lo tenía cogido para luego quedarse porque, es verdad, él le pone los nombres de ellos dos, que eso me imagino yo que no es que se lo ponga Daniel, sino que pide que se lo ponga, ¿no? Una cuerda de él y una carita sonriente, Daniel. Una carita que nos va a quedar, ¿no? Y pone eso. Ahora vamos a ver, ahora continuamos con la cronología y con la historia, pero vamos a hacer una parada aquí porque, esto ya no lo traté yo en el canal porque en ese momento seguramente interesados estaríamos con alguna otra movida o lo que sea, pero se filtraron, bueno, a lo largo de estos ocho meses que han pasado se han filtrado en numerosas ocasiones todo tipo de conversaciones y estas conversaciones en concreto que os voy a poner, ¿vale? Fueron las de Edwin y Daniel cuando Edwin está llegando a la isla. A ver, para que me entendáis y mira, os puedo hablar un poquito con conocimiento de causas que estuve en Tailandia hace un mes, ¿no? Tailandia tiene su aeropuerto internacional que está en Bangkok y luego tú de allí para moverte para esta parte que digamos que es el sur, es como si fuera como si aterrizaras en Barcelona y tienes que ir a Sevilla más o menos, además creo que más o menos bastante parecido a la isla. Tienes que moverte por el aeropuerto tailandés, ¿vale? Entre el aeropuerto tailandese pero igualmente tendrías que estar cogiendo el ferry 100%, ¿vale? No, el ferry estaba estropeado, usan una especie de barca porque el ferry está estropeado. ¿No es el ferry lo que coge Edwin? No, el ferry está estropeado de Copangán a cosas muy, ¿no? Era, ¿no? Sí, el ferry está estropeado y no van en el ferry, van en una especie de lancha rápida o no sé qué historia. Vale, pero normalmente esa lancha en la normalidad es un ferry para la gente que viene de turismo por narices, pasa por el ferry y lo tiene que recoger la gente en este muelle. Bueno, pues en ese trayecto existen estas conversaciones que después se filtran. Pancho, ¿esperaba la llegada de Edwin a la isla? Que a este programa fuiste tú, por cierto. Sí, a este de Madrid estuve yo. A este estuviste tú. Pues hubo un intercambio de mensajes de mucha confianza entre los dos, incluso cariñosos mensajes que continuaron después de ese crimen, Edu Calle. Pues sí, Alicia, esta conversación se produjo una hora antes de ese crimen y viene a demostrar sobre todo lo que decías, la gran complicidad que existía entre ambos. Vamos a ponerlo en contexto. Sancho estaba en el puerto de la isla esperando la llegada de Edwin y este le envía un vídeo sobre una lancha a lo que Sancho responde esto. ¿Vas en esa lancha? ¿Te agarraste un barco privado? Jaja, menudo sinvergüenza. Jaja, le contesta el médico. Voy a dar una vuelta primero. Te aviso cuando vaya para que salgas. Se llevaban bien entre ellos, desde luego, porque Sancho luego le dice, Chiqui, entonces, ¿a qué hora te... Chiqui, o sea, a ver... Sí, sí, te he visto cariñoso. Sí, sí, sí. Te articula mucho como que si pareja, si no pareja. Creo que, vamos, creo que más que nada las familias negaban si pareja o no pareja que al final ni justifica ni importa, la verdad. Pero bueno, es como el... ¿Cómo lo llamas en el true crime a lo que es la historia que hay detrás de la triun? A ver, yo en el caso de Winarrieta y Daniel Sancho siempre ha sido un crimen pasional para mí. O sea, como la gente no es un crimen pasional porque Edwin no... O sea, para mí Edwin estaba enamorado, por lo tanto era un crimen pasional y a lo mejor Daniel, su relación con Edwin no la tenía como amor, sino como otra historia, pero al final no deja de ser un crimen pasional. O sea, el crimen pasional no quiere decir que sean amores, sino un crimen que se produce dentro de una relación, ¿me entiendes lo que te quiere decir? O sea, para mí Edwin y Arrieta y Daniel Sancho lo que se produce es un crimen pasional, como tenemos muchos en España, no es el primer. Espero en el puerto, ya estoy aquí porque supuestamente llegabas en cinco minutos, voy a dar una vuelta, le dice Edwin Arrieta y le repite él de nuevo, Chiqui, tengo que quererte mucho para hacer esta travesía, estaba lloviendo y esto... Eso da a entender que es Daniel el que lo invita a que vaya a Copangan, el que le dice oye, ven que estoy aquí y tal, porque eso de tengo que quererte mucho para meterme el pedazo de viaje que me he metido que me he metido que me he metido o sea, ya te tengo que querer, macho, date cuenta que Edwin va desde Chile a España, que son un montón de horas, 12 o 13 horas y al día siguiente se me ha matado a las 16 horas, creo que son, tú que estás en Tailandia, sabrás cuántas son, hasta Tailandia, o sea... Es un coñazo. La verdad es que... Fíjate que se pega a las 13 de Chile a España y luego a las de España y a Tailandia. Además que... Además que es que no hay otra para viajar a Tailandia que comete 15 horas de avión con algunas que otras escalas y demás. Bueno, en el caso de Edwin, ¿de dónde iba? ¿De Madrid? ¿Iba? ¿De Madrid para...? No, yo creo que no sale de Madrid porque Edwin sale luego más tarde. Yo creo que puede salir que de O, no lo sé, no te lo puedo poner en pie. Pero yo incluso llegué a especular que pudiese salir de Málaga, del aeropuerto de Málaga. No lo sé. Yo estoy mirando y había vuelos de Málaga a Tailandia. Había. Málaga es un aeropuerto internacional, ¿eh? Pero eso es la especulación yo. Yo no estoy seguro. Yo me tuve que ir a Madrid a cogerlo, pero vamos, aunque sea de Málaga tampoco creo que él ahorre mucho trayecto. Es un puto coñazo. No, al contrario, es lo mismo. Son 16 horas. Creo que te la quita, Dios. Pues sí, buena observación. Tiene la pinta de que fue una invitación por parte de Daniel. mensaje. Se van a dar cuenta ustedes cuanto menos inquietantes sabiendo lo que ocurrió después porque le contesta. Mensajito. Se va a recibir abriéndose el cielo. Y claro, una de las cosas más en esta conversación es lo que viene ahora. Los mensajes que se han tomado al teléfono del cirujano cuando ya había cometido el crimen. Estoy muy preocupado. Hace horas que no te veo. Llevabas todas tus... Muy típico, ¿eh, José? En varios de los casos que hemos comentado tú y yo aquí hemos visto esta actitud. Estoy muy preocupado. Hace horas que no te veo. Llevabas horas... Llevabas todas tus cosas. Llevabas todas tus cosas, ¿eh? O sea, ya él se quita y él... Llevabas tu pasaporte y yo... Llevabas todo. Llevabas, ¿sabes? Llevabas todas tus cosas. Es como llevabas... Coño, llevabas la maleta, llevabas los 9000 pavos, la falta pone ahí, ¿no? No, no, lo tendría que llevar todo porque es que no se pasaron por su hotel. O sea, tendría que llevar todo. La maleta... O sea, él se lo deja en la playa con la maleta, con todos. Llevabas todas tus cosas. Es un gran... Hay que reconocer que es un gran... Tengo miedo. Y hago un niño... Esto fue, si no me equivoco, en el caso de Marta del Castillo, el cuco, ¿no? El cuco fue el que hizo esto, ¿no? El cuco ya hace... Empieza a mandar de Marta del Castillo mensajes como para... Tú sabes, para hacerse cuartada, ¿no? La cuartada. Y aquí había cogido este tuit que pertenece al... Bueno, a uno de los tantos reportajes que se han hecho en televisión durante estos ocho meses, ¿no? Este estuvo muy bien. Este me gustó mucho porque fueron para allá y a mí es que me gusta mucho cuando hacen las recreaciones lo más reales posible, o sea, que vayan al sitio a grabar y que te cojan para tú situarte, ¿sabes? Y bueno, pues aquí hablaban de estos amigos de Ewin y dicen, Maite y Pablo, amigos y socios chilenos de Ewin Arrieta, imagino que serás de aquella clínica que tenía... No, eran socios de un tema de vinos. Él iba a hacer un... Quería participar en una empresa de vinos que además se llamaba Vinos el Cirujano y ellos eran socios en esa empresa que iba a emprender del tema de vinos. Bueno, pues a estos socios Ewin ya les decía, Ewin nos manifestó que estaba conociendo a una persona en España a principio de agosto del año pasado. Yo creo que el... Verás tú, ¿qué es? Yo sé que es como muy secundario, incluso forma un poco parte del cotidio, pero a mí sí me... A mí que me interesan todos los datos. Como si me haces una película del caso de Ewin Arrieta y Daniel Sancho que seguramente la harán, cuanto más datos posibles de todo. Pero bueno, o sea, el tema de la relación... esta gente empieza en una relación, el tema de la cocina, tal y cual. Es cierto que empieza en una relación económica porque yo tengo... A mí me comentaron que Edwin invierte aquí en España un dinero... Es más, invierte un dinero en una hamburguesería que ya estaba abierta y no sabía si ese dinero iba a ser para esa o para otra que se iba a abrir, digamos así, en plan franquicia y mete entre 50 y 100 mil dólares. O sea, que ese dinero no se sabe nada. Aquí en España Ewin Arrieta invierte entre 50 y 100 mil dólares que se lo dice a una amiga para los negocios de la hamburguesería. Aparte, él empieza en una relación sentimental con Daniel Sancho. Edwin Arrieta estaba buscando un piso aquí en España que hay vídeos que tiene gente que yo conozco de ese piso de ese piso que iba a alquilar enseñándoselo a los amigos y tal de un piso aquí en España. Salieron los inquilinos puede ser, ¿no? Salieron diciendo que se iba a ir a Barcelona salió uno diciendo que se iba a ir a Barcelona porque se quería no, un asesor inmobiliario que decía que Win se había puesto en contacto con él había contado que por problemas de su pareja con sus amigos se querían distanciar y se querían ir a Barcelona cuando Edwin a sus amistades el vídeo que les pasa es de un piso en Madrid. Es más, cuando Edwin decide mudarse a España porque su intención era mudarse a España y montar una clínica de estética aquí en España el problema de Edwin es que él mantiene a su familia. O sea, Edwin mantiene a su familia, a su hermana, entonces el problema es que él no se podía venir a España y ahora dejar de recibir ingresos. Él iba a cerrar su clínica de Colombia y va a mantener abierta la de Chile y va a pasar 15 días en Chile y 15 días en España. Mientras le convalidaban el título de cirujano plástico aquí en España él lo que quería es tener una fuente de ingresos. Por eso él invierte en esa hamburguesería o negocio que se iba a abrir para poder llevar a cabo ese ingreso que él tenía que tener pues para poder seguir manteniendo a su pareja, a su familia. Pero él, vuelvo a repetir, su primer contacto es a nivel económico. Daniel lo mete en su círculo en ese tema económico, en esas hamburgueserías y tal, que es lo que iba a invertir Edwin Arrieta. Luego, claro, luego Daniel empieza a vivir de Edwin. Edwin le paga, le da dinero, le da una tarjeta, lo mantiene. Lo del tema de lo que hizo con el pago mensual, eso se descartó. No, yo creo que le llegó a dar unos 10.000 dólares en total. Creo que es más o menos el dinero que le llegó a dar a Daniel en este tiempo. Pero no mensual, ¿no? Ya no. ¿Te acuerdas? Sí, se hablaba de 10.000 mensuales, ¿no? Cuando empiezan las historias siempre hay con mucha cantidad de información agolpada y tienes que ir luego filtrándonos y me acuerdo de que era, no, tiene una tarjeta, que Daniel tiene una tarjeta, como si fuera una tarjeta prepago y tiene disponible pues 25.000 pavos todos los meses. Claro, si tienen ya de relación no sé cuántos meses, lleva ya 300.000 pavos. Entonces, la relación yo creo que ahí no hay duda, una relación amorosa, ya luego ya nos iremos enterando durante el juicio seguramente quién quería más al otro y quién estaba de verdad y quién estaba por dinero, pero yo creo que la relación ya es innegable, tenemos por un lado amigos de Ewing y por otro lado tenemos el entorno de Daniel Sancho dándole un tinte como de acoso de que Ewing iba detrás de él y Daniel lo... Bueno, no que él le diera un tinte de acoso, sino que era el tinte que Daniel se le daba a... Eran las explicaciones que él le da a sus amigos porque tenemos a sus amigos, a sus compañeros con los que salía de fiesta y demás, no, es que me persiguen, no le hagáis caso y demás y luego tenemos a la amiga... pero el día antes de irse a Tailandia, Ewing Arrieta está en España, en la isla de Formentera, creo que es donde vivían ellos, en un yate con los amigos de Daniel Sancho, justo el día antes de irse a Tailandia con Daniel Sancho y yo tengo las fotos que tú sabes que las publicamos en las que tenían los amigos de Daniel Sancho porque además tenían luego otras fotos en las que no está Edwin y Daniel está con esos amigos. O sea, Edwin Arrieta seguía juntándose con los amigos. Sobre eso, a ver, evidentemente que eran amigos de Ewing, o sea, de Daniel, ¿vale?, en España, pero que eran otros amigos. Tú puedes tener una vida con un amigo... Ah, bueno, que tenga varios amigos o varios grupos. Claro, tú puedes tener una vida con un grupo de amigos pero, sin embargo, otra personalidad diferente, otra vida diferente, otra manera de actuar diferente. Sí, pero entonces hay una cosa que no queda claro. Si yo le digo a mis amigos, oye, ignorar a este tío que me está acosando, ¿a quién se lo digo? A los que no se los he presentado se lo tendría que decir a los que se los he presentado, ¿no? No, no me estás pillando. Los amigos del yate, además, se ven muy simpáticos, ¿no?, en los vídeos, tal y cual, con esos amigos él era más libre, con Ewing. Claro, y con otros no. Con los otros no. Claro, pero con los que no eres libre y no sabes que tienes una relación con Ewing, no le tienes que decir ignorarte a Ewing. O sea, tendría que decir a los que saben que hay una relación, Los otros ni conocerían a Ewing. No, 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 no. A los que están en el yate, a los que están en el yate, a los que están en el yate, eran del mismo rollo que ellos y delante de ellos, pues eran buena gente. Y luego, a los de aquí, a los que eran como ambiente pijillo, ambiente un poco, incluso Cayetano, está por ahí Froilán, a su rollo, la fiesta, pim, pam, a esos, le decían, no, no, si viene este, este no, es muy pesado. Creo, así lo interpreté yo, porque ahora tú dices, coño, es que te están saliendo unos cuantos de amigos que le hablan del asco a Ewing, pero es que luego traes Ewing ahí en el yate con esta gente y vamos, parece que no es la primera fiesta que se pegan, claro. Esto es a escotilleo, esto es a escotilleo, no tiene nada que ver con el crimen, pero, bueno, es que es un dato, es que es información, porque luego también, no sé en qué quedó la posible testigo, José, no sé si tú lo sabrás, que era una chica que yo interpretaba que era como la típica amiga que tú tienes de confianza, con la que no tienes secreto, porque esta chica sí que parecía saber bien todo, que era una chica que si no me equivoco, era, no sé si era, no sé si era andaluza, pero creo que era del sur, ¿sabes a quién me refiero? ¿De Daniel? No, ¿De Daniel Sancho? Sí, era como, era como la chica que decían que no era la novia, y era como la chica que decían que engañaba a la novia con esta chica, pero en verdad yo no la interpreté como un engaño, yo la interpreté como una amiga, y que tenía además en su red, en su Instagram tenía Ewing. Pues era, no sé, me suena algo, me quiere sonar, pero no sé exactamente quién es ahora mismo, la verdad, no, me quiere sonar, que era chica, que, ¡Ah! Sí, ya sé quién es, aquella cabrón, además, sí, sí, no sé, no sé qué quedó aquello, yo sé que hay una amiga de Daniel, que puede ser esta, que ha declinado el ir a declarar al juicio, me imagino que será esta, a lo mejor. Pues esta es esta, claro. Una amiga de Daniel que propuso la defensa, ha declinado ir al juicio a declarar, puede que sea esta. Hay una movida importante con el tema de declarar allí, que, escúchame, que no puedes hacer un falso testimonio allí. No, no, es que alguien ha dicho Juan Goy, me ha dicho Juan Goy, y lo ha dicho en nuestra entrevista, ha dicho, la policía está ya investigando, investigando a todo el que va a venir, no habla de los testigos de amigos, sino habla de los que van a venir en plan profesional, los psicólogos, los abogados, los peritos, que todo el que venga, tiene que venir con visado de trabajo, como venga con visado de turista, se mete en un problema, que fue lo que hizo García Monte, y por eso la policía no puede volver a Tailandia. Entonces, me ha dicho Juan Goy, la policía ya está investigando a todo el que va a venir, en calidad de que va a venir, y el tema de los visados, pero es que yo le he preguntado, y le he dicho, oye Juan Goy, te voy a hacer una pregunta, en Tailandia es un delito meterte con la policía, o sea, insultar a la policía es un delito, y es un delito bastante gordo y penado con cárcel. Digo, la gente que va a ir, que se ha metido con la policía aquí en España, dice, si la policía lo investiga, pues tendrán que rendir cuentas cuando pisen en territorio tailandés. Yo he escuchado a gente aquí llamar a la policía corrupta, pero así por la calle descarado, gente que va a ir a declarar, y ha dicho, la policía tailandesa es corrupta, tanto como piden la presunción de inocencia para Daniel Sancho, pero luego ellos no tienen presunción de inocencia ni para Big Jock, ni para la policía. Oye, si tú crees que es corrupta, va a plantar una denuncia que se investigue, y entonces se sabrá si es corrupta o no. Pero ya lo estás acusando de algo, entonces, cuidado. Hablando clarinete, yo sería un caso en el que no se me pasa por la cabeza, a no ser que tenga la obligación, porque yo estaba allí y me obliga, yo qué sé, pero yo no me voy a Tailandia a hacerle el favor de ir de testigo a este chaval. Y mete la pata, para que te meten allí. Y te cogen y dicen, tú estás mintiendo, lo que tú estás diciendo no es verdad, falso testimonio, de aquí no sale. No se me pasa por la... No creo que haya mucha gente dispuesta de esa forma a... El falso testimonio, por ejemplo, un amigo no, porque un amigo podrá declarar y decir, oye, pues a mi colega decía esto, decía aquello. Ahí no va a haber problema. El falso testimonio puede estar en intentar meter cosas que no son, en llevar una línea de defensa que te puedan coger como falso testimonio. Pero aparte de eso, más que el falso testimonio, yo me andaré con cuidado si he insultado a la policía y voy a ir a pensar territorio de Tailandia. Porque igual cuando lo pisen me piden cuentas, ¿me entiendes lo que te digo? Porque no lo han insultado en privado, lo han hecho en un foro público, en televisión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno es consecuente con sus actos, sabe lo que ha hecho, sabe lo que ha dicho, oye, pues tú sabrás lo que haces. Te quieres ir aquí, tú mismo. A mí me ha dicho, a mí me ha dicho, me lo ha dejado muy claro, me ha dicho, si la policía investiga, es cosa de la policía. Es que al ser un caso, igual que va a ser, que al ser tan mediático, le van a meter ahí presión, ¿no? Y han estado en la puerta de la cárcel, en la puerta del juzgado, bueno, en la puerta del juzgado todo el mes, ¿vale? Eso ya se pueden poner a Tailandia como se pongan, que eso ya, vamos, me imagino que lo tendrán asumido. Igual que va a ser mediático, para una cosa, solo va a ser para la otra. Y si les suena la cara de un testigo, que diga, eso lo tienen todo marcado, ¿tú qué te crees? Que los servicios de inteligencia no saben perfectamente quién va, quién entra, quién sale del país. Eso lo saben perfectamente. Con el revuelo que han puesto, vamos, que fue lo primero que ha hecho así, decir, oye, que no se admiten periodistas dentro de la sala, que te acabo. ¿Por qué lo ha hecho? O sea, ¿te crees tú que no lo tienen todo bien? No, también te digo. Allí, 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 allí con ellos no había nadie. O sea, allí lo que había de testigo era los trabajadores del hotel lo que puedan aportar, los trabajadores de la calle. Allí tú no me puedes traer un amigo tuyo de la noche de Madrid para que me diga lo buena gente que es Daniel Sancho porque no vale para nada. Y tampoco creo que ninguno de Tailandia vaya a mentir para cubrir a Daniel Sancho porque sabe a lo que se pone. Encima, claro, encima que vas ahí para decir lo que te diga la voz que diga es que no te lo hacen. Y luego, con el respeto, respeto versus miedo que en real le tienen a la policía tailandesa y en Tailandia, yo no sé muy bien lo que espera. Vuelvo a repetir, yo puedo estar a favor o en contra, yo estoy en contra de que la gente la policía, no debería detenirme de la policía, pero aquello es Tailandia. Nadie le dijo oye, vete a Tailandia a hacer esto, se fue él solito. ¿Tú sabes por qué? Ahora vamos a seguir con la cronología. Yo creo que él no contaba con el tema cámara. Claro. Hombre, evidentemente. Hombre, él contaba con que le iba a salir bien. O sea, él contaba, venimos uno de Colombia, el otro de España, este desaparece aquí. Cuando digan de buscarlo han pasado tres meses y ya vete tú a buscarlo, a ver dónde van a estar. Lo que pensaría él, lo que pasa es que Darlene empezó a dar por culo a la embajada porque como el hermano llamaba todos los días tres o cuatro veces y dejó de llamar radical, automáticamente empieza a pasar algo. Empieza a hablar con la embajada, empieza a hablar con no sé quién, se ponen en contacto y entonces cae toda la presión sobre Daniel Sancho. Pero si no, Daniel, claro, como decía hoy Carmen Balfagón en la primera ocasión esta mañana, que decía, hombre, ¿a quién se le ocurre pensar que Daniel Sancho estaba comprando los cuchillos para algo premeditado si lo hizo a cara descubierta? Vale, Carmen, pero es que luego por la noche tiró los restos de Edwin también a cara descubierta, no se tapó, o sea, quiero decir, él compró el cuchillo pero es que luego se deshizo de Edwin también a cara descubierta, o sea, que Daniel Sancho tenía un sentimiento de impunidad total, no pensó nunca en la vida, iba a ir sin camiseta con los restos de Edwin en la moto y ahí iba. Ese se pensaba que aquello era la jungla, que aquello era incivilizado y que allí podía ir y coger y matar a alguien y que luego se iba y ni quién coño va a echar aquí de menos nota de Colombia, quién coño va a llamar de Colombia para acá y quién coño va a buscarme y va a localizarme en una... Eso es lo que se creía y las cámaras que ni de coña, con las cámaras no contaba y que estuviera... Yo de hecho me sorprendí con que hubiera tanta... O sea, es que estaba perfectamente trazable. También tienes que contar con que contaba que era la fiesta de la luna de esta, el tema de la primavera, había un montón de gente esos días en Tailandia por esa fiesta que por lo tanto es súper famosa. Entonces, claro, él decía fiesta gorda, cientos de miles de turistas. ¿Quién va a caer en que ha desaparecido o no ha desaparecido aquí? Pero tío, te controla cuando entras y sales del país y a mí me pasó al entrar tanto en Hong Kong como en Tailandia porque mi escala fue en Hong Kong un control... te fichas en Hong Kong. ¿Te acuerdas las fotos que se filtraron de ellos en el aeropuerto cuando llegan? Están las fotos así, con mala cara, que parecen fotos de carnet. ¿Te acuerdas de esas fotos? Eso no es en el aeropuerto, eso es allí. Ah, vale, sí, las fotos, sí, ya sé cuáles son. Sí, ya sé cuáles son. Te hacen fotos cuando llegas y cuando te vas del país revisas las fotos, eres tú, venga, se va del país. Tienen controlado perfectamente ese tema así que yo ese niño no sé por qué coño se creía que estaba en la selva, yo no sé dónde se creía que estaba para cometer eso tan grave, ¿no? Quédate con un detalle que no se nos olvidará comentarlo porque te he escuchado hoy hablando con Juango y me lo comentas ahora sobre el tema de Darling y el papel tan importante que juega para que el caso se mueva porque a lo mejor sí que le podía haber salido si no hubiera estado Darling, oye, puede que a Daniel le salga bien en el sentido de que a lo mejor lo trinca y a lo mejor se averigua todo lo que tú quieras pero ya sale del país y ya de qué sirve, ¿no? Quédate con eso cuando lleguemos a esa movida, vamos a ver un poquito más distinto criminal, espero que os lo estéis pasando bien, espero que estéis a gusto, tenemos muchas cositas que comentar, ¿vale? Mañana arranca el juicio contra Daniel Sancho en el que podría acabar su vida, literalmente. darle a like, suscribiros, suscribiros a Triun Arts, el mejor canal de True Crime, con todo respeto a todos los demás, con todo respeto que todos me gustan mucho y hay muchos canales que me gustan mucho pero mejor José, lo siento mucho. Quería Daniel que en el bungalow tendrían más intimidad que en el bungalow. Después, Daniel, esa noche se... Hablando de canales de True Crime, que esto hay que reconocérselo a Axel que lo encontró como, vamos, la madre que lo parió, como una buja en un pará. ¿Qué dices tú? Que yo, o sea, sabes lo que es. Y yo, es para que la gente me entienda, esto es un vídeo, se me ha puesto un negro, esto es un vídeo, ¿vale? Esto no es un vídeo que luego la policía lo tuviera, no, 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 no. Esto es una página, un canal de YouTube, un canal de YouTube que, que será de este gimnasio, me entiendo, esto es un gimnasio o algo así, de Muay Thai. Sí, sube todas las peleas. Sube todas las peleas, sube todas las peleas que tengan al día, ¿no? Bueno, pues encuentra Axel este vídeo que pertenece a, se pone a buscar más o menos por los días de que Daniel estuvo por allí y encuentra entre todas las peleas, que estamos hablando de horas de pelea, ¿lo encontró Isa? Isa lo encontró por un lado y Daniel y Axel lo encontró por otro. Fue el independiente, pero sí. Yo me quería que era suyo, fíjate tú. Sí, 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 Axel lo encontró él, o sea, Axel no tiene nada que ver con Isa, Axel lo encontró por un lado y Isa por otro. Ah, que no, que coincidió que Axel, el primero publicado fue Axel, Ah, coño de casualidad. Lo que pasa es que Isa a mí ya me había pasado y yo había hablado con Isa del vídeo. Pero es cierto que Axel, sin saber nada de lo nuestro, él lo publicó el primero y lo encontró, o sea, Axel lo encontró. Bueno, o estaba el colega por aquí tranquillito viendo las peleas, ¿vale? El primero que sacó este vídeo en YouTube fue Axel. Deporte del que es muy aficionado. En las imágenes se ve a Daniel disfrutando de los combates. Esa información ha sido conseguida en la página It's Muay Thai Copagán. Y aquí os relato cronológicamente cómo se gestó de manera estructurada con toda la información que tenemos la muerte de... La información recopilada se basa en declaraciones del propio Daniel, policía, periodistas y canales televisivos. Con esta información podemos reclamar cómo se produjeron los hechos. El 1 de agosto Daniel se dirige al supermercado Big Market. Llega a las 5 de la tarde y allí realiza unas compras. Y esto que yo cuando hubo la especulación de que no era, de que si era porque el pelo no era el mismo. Madre mía, ¿eh? Se ha especulado de que, como yo decía, no tenemos información todavía, veas, fehaciente. Vamos a ver, lo que se ha especulado del dinero. Lo que se ha especulado de que si Ewing está vivo porque no se hizo la prueba de ADN. Vamos a ver, hoy que ya han salido gente diciéndote lo que pone en el sumario, que si la Interpol, que si esto, que si lo otro. Es lo que yo he dicho tantas veces. Yo no puedo hacer una cronología. Yo no puedo hablar de filtraciones porque son filtraciones. No se pueden hablar que si Ewing no pasó por aquí. No lo sabemos. No sabemos lo que hay realmente. Estamos hablando por filtraciones que se han hecho, por lo que cuenta uno, por lo que dice otro, por lo que te habla un periodista, por lo que te quiere hablar la Carmen Balfagón, por lo que te quiere hablar Chip y Raja. ¿Me entiendo lo que te quiero decir? Al final no teníamos nada a dónde agarrarnos. Ahora, cuando yo he cogido por ejemplo a Juango y le he preguntado cosas del sumario. O sea, le he dicho, Juango, ¿te consta en el sumario que se le ha hecho oficialmente a Daniel Sancho un análisis psiquiátrico? No consta, no se le ha hecho. De forma oficial no se le ha hecho. Juango, ¿te consta que el dinero, el dinero fui yo, fueron 9.000 dólares? Vale. Juango, ¿te consta que a Daniel Sancho y te va diciendo oye, en el sumario viene esto, esto, esto y esto? ¿Qué es lo que viene? Oye, ¿te consta que la policía, que la primera declaración, o sea, la segunda declaración, la hizo sin abogado y sin traductor? Totalmente falso. La hizo con abogado y con traductor. De hecho, ya no habrás escuchado más. Me lo ha confirmado Juango, sí. No, me lo confirmé el otro día. Pero es que ya no habrás escuchado nada. Y la muchacha, ¿qué pensábamos? La vamos a ver. Ya no habrás escuchado a toda la defensa decir que estaba sin abogado. Lo dijeron en la red de prensa pero ya no lo han dicho más. O sea, estaba con abogado y con traductor. Y que en la reconstrucción había una abogada, también lo sabemos. O sea, quiero decir, se ha dicho tanto y se ha especulado tanto sin haber tenido el sumario en las manos porque se ha filtrado lo que se ha querido. Vamos a una cosa luego de los abogados que te he preparado que te va a encantar tú. Ya lo verás. Sí, más o menos para preparar una cosilla que te va a encantar. A ver, pero yo, yo, yo está, este tema de las especulaciones y demás, yo la entiendo. O sea, esto que estamos hablando de, claro, pues al final. pero no lo des por hecho. O sea, yo puedo especular, pero siempre diré, siempre diré, son especulaciones. Yo cuando cogí a Borja Moreno y le pasé los datos de la autopsia de Edwin y los datos de las lesiones de Daniel Sancho, antes de comenzar el vídeo y lo tenéis en mi canal, digo muy claro, este vídeo está hecho según las filtraciones. O sea, señores, no lo podéis tomar como algo certero. Si yo te digo a ti que son filtraciones, no dejan de ser filtraciones. Pueden estar equivocadas o pueden ser reales. Lo que yo no puedo es querer hacer cosas certeras con filtraciones. Eso es lo que yo siempre he defendido y lo que yo siempre he dicho cuando me han dicho que tú no te has metido a estudiar los horarios de las cámaras. Es que yo no me voy a meter a estudiar unos horarios de las cámaras cuando yo no tengo en el sumario si se ha hecho el peritaje de esas cámaras de vídeo, si no se ha hecho, si se ha comprobado los horarios. ¿Cómo voy a hacerlo si no tengo documentos oficiales? Lo que tengo son filtraciones. Voy a estar perdiendo el tiempo haciendo unas hipótesis basadas en algo que igual estoy totalmente confundido. Igual estoy totalmente confundido. Sí, sí. Pero, a ver, creo que estarás de acuerdo conmigo en que, como por ejemplo esto que hemos mencionado del pelo, como en muchas cosas, era un tema que, joder, y yo lo reconozco, yo el tema lo exprimí. Yo lo entiendo y yo, por ejemplo, he sacado muchas cosas. Pero cuando había para sacar, o sea, si no hay... Pero es que sabes que se ha sacado desde la vida. Claro, es que era un tema que vendía tanto y tal que muchas veces la gente no asume hasta dónde da. Ay, es como, a ver, yo soy el primero que lo exprime y yo te cogía un programa que hacía con Franco Este, te lo volví a poner en estreno, cuando esa noche no me ha dado tiempo a llegar, a pasar otro programa, ¿vale? Y extracto, mucho extracto y todo. Pero, coño, a ver, si no hay una noticia, no voy a coger y voy a decir que la madre de Daniel Sancho se ha puesto a bailar bachatas en la playa. A ver, no te puedes inventar tampoco o intentar sacar la noticia de donde no hay, ¿sabes? Entonces, con este tema se ha ahogado mucho en ese sentido y ha tenido una locura de titulares. Ojalá, en uno de los programas que hagamos por la noche tenga tiempo y haga una recopilación de alguna, de alguna de estas que a día de hoy ya, con la perspectiva que tenemos, vais a decir, hostia, pues sí que es verdad. Claro, en su momento están los temas de locura, ¿sabes? Y cuando hay caso y cuando no están claros pasan muchos titulares. Es igual que el tema de la extradición que saltó la defensa diciendo, ¿se engañó a Daniel con la extradición? Yo hoy he cogido a Wango, Wango, además que la pregunta si la quieres poner es clara. O sea, Wango, ¿cierto o falso que la policía tailandesa engañó a Daniel con la orden de extradición? Falso. Y la traducción está hecha y la traducción está bien hecha y es falso. Se equivocaron en la televisión y se equivocaron esta gente al hacer la traducción del tailandés al español. Es falso que se engañase a Daniel Sánchez. Y se hablaba mucho del tema de la extradición. Vamos a ver. ¿Qué extradición? Si es que la extradición no es que te lleven hacia tu país. La extradición es que tú cometas un delito en España y para cuando te pillen te hayas ido de España o estando imputado te vayas de España. Entonces, si te has ido a un país que tiene extradición, el otro país te trinca y te lleva para España. ¿Qué es donde has cometido el delito? Pero el hecho de que tú cometas un delito en Tailandia y te juzguen en España es que no tiene sentido. Es que ¿cómo te van a juzgar en España? Porque si eres español no tiene sentido ninguno. A ti te juzgan en donde has cometido el delito. Si yo me voy a China y cometo un delito en China, pues a mí me coge la policía de China y me llevan a un juzgado de China y me condenan en una cárcel de China con las leyes de China. El hecho de que yo sea español no me coge y me dice venga, toma, has juzgado de España con las leyes de España y con el Código Penal. Pero a la gente le queda una cosa clara. O sea, la gente tiene que tener una cosa muy clara. A ver, yo pienso que a Daniel Sancho lo van a condenar por homicidio premeditado, por así que un premeditado. O sea, homicidio agravado, asesinato premeditado. Pero imaginemos que a Daniel Sancho finalmente le cae homicidio voluntario, por ejemplo. Involuntario. No me dice que a Daniel Sancho no matase a Agui. O sea, creo que lo que pasa es que el juez ha creído que lo mató en defensa propia pero al final termina acabando con su vida y descuartizándolo. Quiero decir, pase lo que pase, él ya aceptó el descuartizamiento. O sea, él aceptó que lo descuartiza. Pero el descuartizamiento es que allí... Claro, es una profanación de cadáver y es una y pico de cárcel. Pero que ha aceptado que lo descuartizó, ha aceptado que murió. O sea, quiero decir, que no vayamos a pensar que... No, no. O sea, que Daniel Sancho fue el único que estuvo con Egüinarrieta que llamó. Lo que quiero decir es para aquellos que piensan que había 200 personas o que había unas mafias metías allí el propio Daniel Sancho aceptado que estaba él solo. O sea, quiero decir, y ahí no es otra historia. Aquí yo me acuerdo que se dio... Bueno, yo lo he comentado porque muchos medios se hicieron eco y al final, pues, a lo mejor yo tengo menos experiencia que tú también en estos casos y caigo más en la lluvia de información, ¿no? Pero yo me acuerdo que se comentaba eso que, hombre, que solo no ha sido y que solo no ha podido hacerlo todo y que seguramente había otra persona implicada. Pero si el mismo estaba solo. Todos los escenarios que se pintan sean por la defensa o sean por la acusación, todos. No hay ningún escenario dentro del caso en el que se ponga a nadie más en ese bungalow que no sean Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Quiero decir, no hay nada dentro del caso ni por parte de la defensa ni por parte de la acusación que metan a más gente dentro del bungalow. Entonces, ¿qué nos estamos inventando? Seguimos especulando y echando cosas que ya incluso la propia defensa te está diciendo que es mentira porque ellos no lo llevan. Y la propia policía porque tenemos unas cámaras en las que la pareja entra pero no sale. Sale uno. Exacto. No, pero te quiero decir eso que hay cosas que no se pueden, hay cosas que podemos discutir pero hay cosas que entran dentro de una especulación absurda, ¿me entiendes? Y que son indiscutibles. O sea, es que son indiscutibles si la propia defensa te está diciendo que lo descuartiza porque te lo está diciendo de la propia defensa. De hecho, es que yo me acuerdo perfectamente que el caso se hizo viral este sábado que yo te comento y empezamos a hablarlo aquí en España ese domingo, pero ahí ya estábamos como a dos días de haber sido detenido. O sea, cuando ya lo detienen, que eso lo vamos a ver ahora luego en tu página web que lo tienes todo perfectamente con la orden incluso de detención para cuando lo detienen es porque ya lo tienen súper atado. O sea, la policía tenía de todo, de todo para detenerlo, de todo, súper atado, súper trazable, como si hubiera hecho eso dentro de la casa de gran hermano. Se mete por esta calle y sale por la otra. Aquí lo recoge, entran los dos, sale uno, coge la maleta, la maleta la tira aquí, la vuelve a rellenar, la tira ahí, súper trazado. Entonces, sí que es verdad que muchas veces nos ponemos a debatir y nos ponemos a debatir porque es normal, porque es un tema, mira, yo lo entiendo, no lo estoy criticando, pero evidentemente los profesionales van por siete pasos por delante. Y cualquier otra cosa que también nos ha dejado claro, Juanjo, aquí en España tenemos una forma de actuar de la policía, unos recursos, se invierten en un dinero y nuestra ley marca una historia. En Tailandia es otra muy diferente. Si uno explicaba a Juanjo o yo le he entendido a él, por ejemplo, si la policía entiende que la policía y la fiscalía es lo que hace la investigación, o sea, dicen, bueno, ya tenemos aquí a los fallecidos, no vamos a gastar más recursos en ahora pegarnos seis meses buscando con un sonar en el mar, no, ya está aprobado, o sea, nosotros no nos vamos a gastar recursos en eso porque nuestro código penal y nuestra orden de enjuiciamiento y nuestras historias no nos hacen falta, ¿me entiendes lo que te quiero decir o no? A ver si me vais entendiendo es que queremos comparar Tailandia con España y no tienen absolutamente nada que ver. Y la forma de trabajar de los jueces, ¿no? También. Hoy nos ha confirmado Juanjo también que en el desagüe de la bañera de Daniel Sánchez se encontraron restos del cuerpo de Buenarrieta. Se habló de sangre en su día, ¿no? Se habló de que decían que cómo la habían dejado ducharse y tal, bueno, pues ya se había inspeccionado, ya habían sacado. Según nos cuenta Juanjo, cuando la policía entra en el bungaló huele mucho a sangre y tras las inspecciones se descubren restos de Daniel de Ewing dentro del desagüe de la bañera. Sí, se habló de que decían cómo se puede dejar bañarse a Daniel en la ducha si no se han hecho los análisis y ya se había recogido. Ya se había recogido. ¿Qué te iba a decir? Que también la actuación de los jueces a lo mejor es diferente también que la de aquí en España. Tú sabes que aquí en España muchas veces ha habido crímenes muy indignantes que aunque tú veas, aunque tú como juez digas hostia, me cago en la puta, no soy gilipollas. Han salido libres. Que este tío es culpable pero que no te... No, no, pero es que Almonte con pruebas salió absurdo. Se consiguió ahí una historia y tal y salió absurdo. Y sorprendió todo el mundo. Errores procesales. O sea, no sabemos si en Tailandia de repente va a decir el juez, hombre, yo lo tengo claro, yo tengo claro que Daniel... ¿A quién está allá cuántos políticos se libran de... Por errores. Por errores procesales. Por defecto de forma. ¿Cuántos políticos se libran en la corrupción por defecto de forma? Porque ha prescrito. Porque hay que ser libre más. Pero yo creo que en Tailandia no vas así. Yo creo que no vas a eso de bueno, lo tengo muy claro pero no lo puedo condenar porque no lo puedo probar. No, allí no funcionan así según nos comentan. O sea, allí van a tajo hecho y no se gastan el dinero en cosas que ellos consideran absurdas. O sea, yo me lo ponen como algo muy papa. O sea, si hay una cabeza de un muerto y tú la has descuartizado, te la has cargado tú. Y si has comprado cuchillos y cierras dan blancos y botellas. ¿Me entiendes? O sea, que son muy papa que no van a... No suelen. Acuérdate de Yuyi que después de seis años de la cárcel te pago un euro por... No sé si era por día, ¿no? Un euro por día cada vez que has estado ahí de indenicación. Vale, lo sentimos mucho. Hasta luego. 40 centímetros, guantes, pesos de basuras, 120 metros de fin, varias mallas de acero inoxidable y fruta. gasta en esta compra 40 euros. Podemos suponer que después de hacer la compra... Pero no tenía pan impermeable de un euro, ¿eh? Disfrutar. O sea, gasta 40 euros en cosas pero no se compra un impermeable de los chinos que vale dos euros y los impermeables se lo iba a hacer con las bolsas de basura, ¿no? Pero en realidad... Pero en realidad... Daniel... Corríeme si me equivoco que a lo mejor no me acuerdo bien. De Daniel no apareció ropa sucia con sangre, ¿no? No lo sé, tengo ni idea, tío. Estaba la ropa del vertedero de Ewing. Sí, pero tampoco sabemos lo que aparece en el vertedero. Yo no he leído el sumario íntegro. O sea, me encantaría ver el vertedero. Me refiero, me refiero, claro que sí, digamos, se encontró la ropa de Ewing, que tal, pero de Daniel no. O sea, a lo mejor lo hizo. Tampoco creo que fuera tan, tan, tan como para ponerse a descuartizar el cuerpo vestido. Claro, eso es algo... O en calzoncillo, imagino, sería lo más normal y lógico. ¿No ha visto Dexter? O sea, no creo que... No me ha dado nunca. Yo lo hubiera hecho con ropa, ¿no? A ver, no me ha dado nunca por descuartizar, pero sí, es verdad, estoy pensando la hora, digo, oye, ropa pringada de sangre, porque este tío iba maleta para arriba, maleta para abajo, ¿sabes? Lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía muy marcado en ese sentido, pienso yo, ¿entiendes o no? Porque sí, los cuchillos los compra para hacer de comer, pero los tiene debajo de una manta en el recibidor del hall y eso lo dice él, ¿eh? O sea, y otra cosa, otra cosa, otra cosa que se ha venido diciendo, porque hoy me comparaban a Daniel Sancho con David Muñoz, con el cocinero, con el del diverso, David Muñoz cuando tenía 30 años ya tenía una estrella Michelin y con 20 y tanto abrió el diverso, o sea, no de que, hombre, que era un cocinero, que los que Daniel Muñoz, David Muñoz se va a países tailandeses y se graba vídeos de cocina, o sea, me comparaban a David Muñoz con Daniel Sancho. ¿Ustedes creéis que si David Muñoz se compra unos cuchillos para hacer de comer se los compra desafinado? O sea, porque él mismo dijo que no descuartizó a Daniel Saigüinarrieta con los cuchillos que había comprado porque estaba desafinado, que tuvo que cogerlo de la habitación. Si él es tan buen chef y compra cuchillos para hacer de comer, ¿ustedes pensáis que un David Muñoz, un Jordi Cruz, un chicote, un, yo qué sé, el que queráis, me da igual, el de garrote, el otro, ¿ustedes creen que esa gente cuando compra un cuchillo compra un cuchillo desafinado? ¿No saben coger un cuchillo en condiciones? O sea, ¿ustedes creen que un chef compra un cuchillo desafinado? Mira, un chef te ve un cuchillo afilado de aquí a 600 metros y te está diciendo ese cuchillo vale para hacer de comer. ¿A qué no vale? Un chef, un chef profesional sabe perfectamente las herramientas con las que trabajas. A lo mejor tampoco tenía más, ¿no? A lo mejor tampoco tenía, yo qué sé, mucha más posibilidad de comprar a mí. ¿Cómo no va a tener más posibilidad? O lo afila, o se compra una chila para afilarlo. O sea, un chef, te digo yo a ti que no compra un cuchillo desafinado. No, es que no tiene sentido. Que tú me digas a mí que un chef profesional va a ser vídeo de cocina porque es un chef profesional y tal, y compra cuchillo desafinado, eso es mentira. Un chef sabe perfectamente pero para empezar suele llevar sus propios cuchillos que lo suelen que lo de la relación de ellos dos, cuando hemos estado hablando de que se confirmaba la relación de ellos dos y todo el rollo ese, se me ha olvidado, me lo ha dejado atrás al final. Lo que, lo que no solamente no se confirmó sino que además se desmintió fue el tema de que él fuera un empresario con dos negocios, ¿no? No tenía nunca negocio, ni ha tenido hamburguesadilla. Lo descartamos, ¿no? Sí, no, lo descartamos totalmente. De hecho, te encontraste una, ¿te acuerdas? Un reel en Instagram y salía él, bueno, un chaval cocinando, trabajando, un trabajador, claro. Un trabajador práctico o lo que sea. Pero no solamente eso, es que dicen también, ¿no? Es que, como decía Carlos de Rafaón, es que un cuchillo de los que compra es muy parecido al que usa él para cocinar. Hostia, es que los cuchillos de cortar carne son todos iguales. O sea, era lo mismo de a cortar una vaca que corta un ser humano. Si voy a comprar un cuchillo para cortar carne, pues es que los cuchillos no se hacen especiales para cortar personas. ¿Me entiendes o no? O sea, es que va a coincidir, claro que va a coincidir. Si compro un cuchillo de desguasar, pues seguramente va a ser el mismo que se usa para desguasar un pollo, porque es un cuchillo de desguasar. O sea, quiere decir, decirme a mí es que los cuchillos son iguales que los que usa para cocinar. Pues claro, claro que son iguales, es que los cuchillos se usan para cocinar, no se usan para descuartizar. Ahora que tú lo compres para descuartizar, ya es otro tema. Es que tiene su historia, que de verdad, no es que el cuchillo como es igual que el que él tenía para cocinar, pues claro que era igual. Bueno, fíjate cómo es la cosa, fíjate cómo es la cosa que, bueno, compra este material, pero claro, no compra porque tú dices, hombre, te compras ese cuchillo pero viene del solar rica, tiene la nevera llena, pero la nevera de solar rica. Yo voy al solar rica también. Claro, y tiene la nevera de carne, pues entonces es normal que te digan, oye, me va a hacer falta siete cuchillitos de esto, pero claro, no, el frigorífico vacío, mucho cuchillo pero el frigorífico vacío. Entonces ahí ya dices tú, a ver, lo que es no ser un profesional, yo ya no sé si de la cocina lo será o no lo será, pero por lo menos del asesinato no, claro. Y la cocina por el propósito de esta fila. Mientras tanto, Edwin está viajando desde Colombia a Tailandia, pasando por España, llegando a la isla de Copagán el miércoles 2 de agosto. Mientras Edwin está viajando a la isla, Daniel se dirige a comprar una sierra a un supermercado son alrededor de las 12.45. Vamos a ver. Después regresa... Pero que eso es otra. Y la sierra, como no sabes dónde encajarla, porque ¿dónde encajas tú la sierra? Vale, en los cuchilleros compras para hacer filetes, pero en la sierra, bueno, pues ahora se busca en un vídeo de un tío... No, no, se busca en un vídeo de un tío partiendo cocos con una sierra y haciendo una barbacoa con un tronco y es que Daniel iba a hacer una barbacoa con un tronco y iba a pelar cocos con una sierra, o sea, con una sierra. Claro, lógicamente, ¿dónde metes tú la sierra? Porque era muy gordo. En uno que vamos a ver luego, más adelante. No sé si lo vamos a ver o es que lo escucho yo repasando hoy que habían dicho también de pan, que es que la sierra era para el pan. Sí, coño. Sí, para el pan una sierra. Yo no he visto nunca para el pan. Ya estaba duro el cabrón del pan. Es que tenía que ser el pan muy duro. La pregunta es, ¿en Tailandia hay pan? Porque hay muchos países en los que no hay pan. O sea, en muchos países están las torchas estas de... A ver, viene bollo y eso no he visto yo por lo menos... ¿Cuántas tortas está comido en Tailandia? No, que va... Sandwich sí. Pan de sandwich. Sí, pero el sándwich viene cortado. Me parece que a Fran le dice esta pregunta de, oye, aquí una tostadita por la mañana nos come y aquí... Y pan, o sea, bocadillo pan. Y me dijo, aquí como pan... Creo que sí lo había, pero como que no era lo común, como aquí que tú tienes panadería y compras... Creo, ellos estilaban a acompañar la comida con arroz como muy dulce el arroz, así que no me gustó, lo probé y no me hizo mucha gracia porque claro, yo soy ya de por sí especialito y delicadito para comer. Ya me sacas tú de mi papagón huevo de no sé qué, no sé cuánto y entonces, a ver, entiendo que sí habrá pan pero que no es como aquí, ¿me entiendes? No es como aquí que lo comen... ¿Cuántas panaderías has encontrado? No, no, no. A ver, también es verdad que claro, la zona por la que yo, por la que tiene Fran el Santuario donde vive Fran es tres horas para el norte de Bangkok. Entonces, claro, eso es... Vale, también has estado en Bangkok, ¿cuántas tortitas has comido en Bangkok? No, en Bangkok no he estado, en Bangkok no he estado. No has estado en Hong Kong que está al lado. ¿Cuántas has comido? En Hong Kong... ¿Cuántas muñetitos te has visto? En la cafetería. En Hong Kong pan, Javier. ¿El pan chino? ¿El pan chino? Me pones en duda, ¿eh? Me pones en duda, ¿eh? Pero yo diría que... A ver, panadería y tal no he visto yo y bocadillo y tal, no. Pero yo diría que en Hong Kong la comida era más... Había más de todo. Era más parecida a la de aquí, ¿sabes? Pero bueno, de alguna manera... Tú te vas a Irlanda y no te compro una sierra para cortar pan, ¿qué cojones? Ni para los filetes, tampoco. No hay pan, que allí no te hace serranito. ¿Cómo viven? Sin serranito. ¿Tú viste, tío? Enséñate un serranito, un tailandaje y vuelve loco. Tú sabes que en Hong Kong, en el centro, lo que sí di con un... Con un... Sangüey mixto si había, ¿eh? Que el francisco... Pero sangüey mixto había, ya más que estaba... O si aquí hubiera un 7-Eleven, el 7-Eleven allí en Asia es, como si fuera aquí el Carrefour, pero en Cacquina, en Cacalla y el 7-Eleven y te calientan el jamón y el queso, el sándwich de jamón y el queso, madre mía. Pero, tú sabes, en Hong Kong una... Había un bar, un restaurante español y me fui a comer el restaurante español con el suelo este de las piedrecitas, el típico suelo de aquí, de cuando te compras el primer piso, el suelo de las piedrecitas, el restaurante con ese suelo, ¿sabes? Terrazo, terrazo, de toda la vida. Y estaban las croquetas de puta madre, o sea, el noto tendría que ser español el que hizo la... el que abrió ese restaurante, ¿vale? Está llegando a la isla y graba en el barco su último vídeo para Instagram. ¿Este es entonces la lancha esta de marra, el barco ese? No, 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 ese no es el barco ese. Esto es un hotel, a lo mejor otra cosa, ¿no? Un hotel es el barco que va a la isla, te da cuenta que va a un barco... No, el barco a la isla no, a la isla va a una lancha, esto no es el barco ese. ...familia para decirles que hay... Me pinta de vuelo, ¿no? ...el barco y se lo manda a una amiga y después se borra, porque está en una historia. Será la última llamada con su familia. Confiado, se acerca a Daniel, se hace una foto en el puerto que posiblemente se la hizo Daniel. Su última... ...cámaras. Edwin está llegando a la isla y graba en el barco su último vídeo para Instagram. Habla con su familia para decirles que ha llegado bien y que ya está en la isla. Será la última llamada con su familia. Confiado, se acerca a Daniel. Se hace una foto en el puerto que posiblemente se la hizo Daniel. Su última fotografía, su vida a Instagram. Juntos, van hacia el restaurante Docks. Allí, las cámaras le vuelven a registrar. Juntos, comiendo, incluso se aprecian sus zapatillas. Y podemos ver la posición de Edwin y Daniel. ¿Qué? Son al revés. Daniel es el de allí y Edwin es el de aquí. Fite lo localizado y lo... No, por todos lados. Además, la gente de estos negocios va a declarar, ¿eh? O sea, la del callar, la del restaurante, la de la moto, van a declarar todo, ¿eh? ¿Y para qué? O sea, este del restaurante... Tienen que declarar. Además, que lo bueno que son son testigos neutros. Hay una... Hoy lo decía... Claro, yo. Conso Egea, es de una cosa muy interesante. Hablaba de los testigos neutros y los testigos... No me acuerdo cómo nos llamó, tuvo un nombre muy bueno, para aquellos que van a declarar para echar mierda, ¿no? Digamos, como los que van a declarar para echar mierda de Aigüín. Y luego están los neutros, que son los testigos que realmente importan. La chica que se reúne con Daniel Sancho y se va de fiesta el día después del tema, en la que le alquila la moto, en la que lo ve y la del kayak, o todo este tipo de... La del bungalow, todo este tipo de gente son, se dicen, testigos neutros, testigos que aportan a la causa porque ellos no se llevan nada al bolsillo culpando o desculpando a Daniel, ¿me entiendes o no? Y luego tienen los testigos que, bueno, que son menos importantes como pueden ser los que te he comentado. El testigo este que viene de Caracas o no sé dónde diciendo que Daniel ha abusado de él y tal, perdón, Edwin, o el testigo que vaya, o el testimonio que vaya a dar un amigo íntimo de Daniel Sancho. Los testimonios, pues son, bueno, pues son de parte del juez de prestar la atención que le tenga que prestar, pero realmente los importantes son los testigos estos, los testigos que van a declarar que son neutros. Sí, pero vamos a aportar, a ver a todos, vinieron a que cenar, sí, vinieron a que cenar, ¿no? Poco más, ¿no? Sí, bueno, le preguntarán... Habrá mucho así, oye, ¿cómo lo viste? Lo viste así, lo viste asado. También cuando declare, por ejemplo, el del restaurante donde desayuna Daniel que se deja la mochila con los cuchillos, pues le preguntarán, oye, ¿cómo estás? A los 20, tal. Las típicas preguntas que se hacen en ese momento. Le viste alguna marca, le viste algún resto de sangre, le viste lo típico. A la del bungalow, oye, te pidió permiso para cocinar. Directamente al hotel, lo sabemos, por los horarios. Un minuto, pero casi un tiempo, como dicen mis queridos. Lleva su equipaje, como podemos apreciar en el fotograma. Y juntos entran en los bungalows. Y yo creo que poco equipaje lleva la gente, coño, para irse a Tailandia Pero coño que va en una moto Con el equipaje Que yo que quiera que no vigía Llevo un macuto gordo Son tres días Como podemos apreciar en el fotograma Y juntos entran en los bungalows Bunga y pilas Edwin esperaría ir al hotel Donde reservó el pan Y Daniel le llevó al bunga y pila Después de ello Edwin desaparece ¿Dónde está Edwin? Vamos a investigar juntos El crimen de Edwin Arrieta Vale Esto es el comienzo Y el contexto Luego tenemos Que lo voy a poner yo por aquí De fondo mientras que hablo contigo Pero lo voy a poner sin sonido El tema de la recreación Y vamos a ir comentándola Pero claro Sobre esta recreación Se ha especulado mucho No sé En el sentido de Pues era Cuando ponen esta recreación Muchos canales se los tumbaban ¿Esta te la tumban? La recreación la tumban Ten cuidado Que son soles que tumban casi todo La vamos pasando La vamos pasando así mejor En plan Porque sé de canales Que le han tumbado los vídeos Con esta reconstrucción Sería una pena Que nos tirara de directo Por eso te digo Ten cuidado Mira aquí tenemos Claro que hablamos Yo me imagino Que esto Él le diría No no Te tengo una sorpresita Especiado Y vente para acá No sé qué No alguna cosa así Que es como Ya huele Porque coño Si es que el otro hotel Es mejor El otro hotel Es muy luchoso Está a los pies de la playa Que también se veía Como súper guapo También súper potente Aquello Te voy a hacer aquí Una sorpresa Por desgracia Es una cosa Que nunca vamos a saber Si entró Engañado Si entró Porque le dijo No vengo un momento Que tengo aquí una cosa Que es que mientras tú venías Yo me he quedado en esta habitación Y tengo aquí mis macutos No sabemos Eso ya se queda ahí para Eso pasó entre ellos dos Y ellos dos sabrán ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no vamos a enterar nunca Yo estoy seguro Que nunca vamos a conocer la verdad De eso Entonces Yo entiendo que esta chica Seguro que es la traductora Es la traductora Y de ahí al lado Según nos contó Tuyupa Es una abogada Del despacho de Cunganang Esa es la abogada Esa es la abogada Esa es la abogada Sí, señor Entonces Vamos a esto que están diciendo aquí De que quieren anular Las acciones políticas Policiales Las recreaciones y tal Porque faltaba Una persona del idioma Y faltaba Su abogado Estaba asistido por traductor Que es esa chica Y está asistido por Por la belestrada Que es aquella Te va a juez Y eso no sé si Porque dices que no iba Ningún juez En el tema de la reconstrucción Yo no sé si es obligatorio En Tailandia Que en la reconstrucción Este juez Por ejemplo Aquí en España Antiguamente era obligatorio Que cuando se va a levantar Un cadáver De un crimen Y va el juez El forense Y policía judicial Hoy en día Se prescinde del juez Si se quiere Y va el forense En calidad de juez O sea El forense actúa Como juez Cuando va a levantar Un cuerpo Y esto me lo han contado También el forense Si quieres Si no se lo podemos Preguntar a Borja Cuando venga Y dice muchas veces No es que tiene que ir El juez a levantar Un cuerpo Antiguamente sí Hoy en día Pues supongo que Para ahorrar dinero Se ha prescindido Del juez En muchas ocasiones Otras nombres Si es un crimen Muy gordo Y tal Suele ir un juez Pero en muchas otras ocasiones No va el juez El juez no levanta Ningún cadáver Y es el forense El que actúa Como juez En la partida judicial Entonces claro Yo no sé Si en Tailandia Tiene que ir un juez O igual El inspector de la policía Es suficiente Como para Para hacer representación Judicial Yo no conozco Las leyes De cada país ¿Me entiendes? Y igual que aquí Prescindimos del juez En cosas que antes No se prescindían Porque imagino Que a nivel económico Para nuestros sistemas Judiciales Es más rentable Hacerlo así Pues imagino que En Tailandia Pues tendrán sus normas también No sé si un juez Tiene que ir A una reconstrucción Forzosa en Tailandia O no No lo sé ¿Y por qué Ya tenía Al despacho De Kunanan Aquí Ya Rodolfo En esta reconstrucción Había venido A España O es que Lo de Kunanan Surge desde No Kunanan No lo hace Rodolfo Cuando llega No lo hace Por teléfono Y tal El negocio Lo de su Defensa automáticamente Kunanan Se le pone Como Kunanan Se lo quitan Cuando vienen A Tailandia Es cuando sale García Montt Diciendo tonterías En la tele Y tal Y entonces Ya sería lo de Kunanan Y Kunanan Deja de ser Abogado O sea Rodolfo Antes de venir Porque además Me acuerdo Que decía Seguro que va Para allá Inmediatamente Y al final No fue tan inmediatamente Todas unas cuantas semanas Rodolfo busca Un bufete De abogados Que por cierto El de Kunanan Es de un español Lo que pasa Que el español Que trabaja en Tailandia Y se dedica A una serie de negocios Este español Tiene un bufete De abogados Y entonces Kunanan trabaja para él Y se lo busca Mediante esta persona Pero se lo busca Desde España Cuando van a Tailandia Es cuando pierden a Kunanan Cuando Kunanan Ya deja de representar Tienen allí Una discusión ¿No? Tienen como Un... Hombre Tenemos dos versiones Teníamos la versión Que Kunanan publicó En una revista Que luego aquella No se te acuerda Aquella entrevista La que decía Que la había dejado él Y los otros Dicen que han prescindido Ellos de su De su defensa Ya lo sabremos Porque como va a testificar En el juicio Y dudo mucho Que Kunanan vaya a mentir Porque en Tailandia No se puede mentir Pues dirá Cómo se cesó O cómo dejó de ser testigo Imagino que nos enteraremos En el juicio El niño este Te pega un puñetazo Así Y te deja También te digo Te deja loco O sea Es que aquí Bueno Lo primero es que Esta versión En esta reconstrucción Por más que diga Ya es él contándote Que va y le pega En una discusión Al otro No y además Que le dice ¿Pero dónde le pega? Y dice No le doy aquí O sea Es que él Señala dónde le pega Cómo le pega Y cuando cae al suelo Lo cojo a la cabeza Y le doy Contra el lavabo Lo dice él Aquí dice Es que yo no sé Mira cuando cae Ahora lo coge Mira cómo lo coge Lo coge Lo levanta Y lo vuelve a chocar Dice No, no Es que le quiero A ver Aquí no vas a Entiendo que aquí No estaba asesorado O estaba con el Persona de Tailandia Y los abogados De Tailandia Le están diciendo Tú colabora Di la verdad No sé qué Y claro ¿En dónde vas a leer Tú una defensa Aquí porque te estabas Peleando Porque los dos Estabais peleando Claro, él dice Que tiene los daños Tiene un mordisco En la mano Y tal Pero es que aquí También te lo explica Si él me intenta Si él me intenta Morder O él me intenta Escapar Si por lo que tú Estás viendo a Daniel Y esto es el día siguiente Tú le ves algunas señales En algún lado O sea, le ves alguna cosa Muy flagrante Salió como una Rajina En las pardas Salió Un moratoncillo En algún lado Cuatro cosas Pero tú le ves las manos Muy señaladas De lesiones muy importantes Yo no le veo lesiones Súper importantes En ningún lado Y ahí ya veas Dos o tres días después O sea, creo que Se le culo rápido No, creo que es el día siguiente Día seis creo que es O sea, pero una Es que tú En una discusión Con una persona Es que no O sea, que te pongas así En plan agresiva A pegarte Coño, qué puta discusión Tienes que tener Cómo se te tiene que escalar La discusión Porque eso es lo que cuenta él O sea, eso es lo que cuenta él ¿Qué pasó? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo cuenta porque Es mejor contar eso Que contar lo que hizo de verdad Es que Bueno, más lo mismo Estamos dando la versión Que da él Nos discutimos Yo le pego Yo qué sé si fue así O igual lo meten en un galón Lo coge por las partes Le pega cuatro cuchillas Dale, ¿cómo entra? Yo no lo sé Yo me estoy atiniendo A lo que está hablando Daniel Te la puedes creer No te la puedes creer Yo no sé lo que hizo Daniel Conejo y la rienda Él da una versión Que le está dando aquí Por la cual él le pega Un puñetazo El otro cae Le machaca la cabeza Contra un suelo Y muere Esto es lo que él Da a entender ahí Si eso es así Pues será así Pero igual no fue así Igual entró Y cuando está entrando Le pega un lavazo Y lo mata Yo qué sé, yo es que no lo sé Porque yo no estaba Y nos vamos a tener que quedar Con la versión que se quede Finalmente como verdad jurídica Y será verdad jurídica Pero nunca podremos comprobarla Primero Porque no está el torso No vamos a comprobar Si hubo apuñanamiento Si no lo hubo Y segundo Porque nos tenemos que crear Con lo que diga Daniel Y punto Y él va a dar siempre Una versión que le beneficie Como es lógico ¿No? Como harías tú Compartaron Bueno Bueno yo creo que en esta Yo creo que en esta Yo creo que esta Aquí cuando tiene a él A la abogada de allí ¿Vale? Que no está aquí García Montes Por medio y demás Dentro de las versiones Yo creo que Podría ser la más sincera En el sentido Que los abogados de allí No sé si estarás de acuerdo Te aconsejan más Colabora Di la verdad Acuérdate de Billón Tú di la verdad Porque si no lo vas a empeorar Te aviso Tú cuéntame Y entonces pues diría Bueno Puedo no contarle Que directamente Lo he metido dentro del cuarto Y me he liado con él Sino que hemos discutido Y ta 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 No sé Es que dentro de lo que No puede ser O sea eso a ver De lo decorado que esté Creo que puede ser la más Pero tú Mira el cuerpo que tiene Daniel Sancho Mira el cuerpo que tiene Mira la musculatura que tiene Daniel Sancho Un tío Acostumbrado A hacer muetai Un tío que además Aquí en España Lo tenemos que decir Tiene dos procesos legales abiertos Por violencia O sea por haber agredido A un tío que le partió los dientes Que estaba esperando Un taxi Y le agredió por las buenas O sea quiero decir Porque se coló El hombre le dijo Te has colado Y le partió los dientes En la calle En la calle Y tiene otra condena también Otro juicio pendiente Por otra agresión O sea estamos hablando de un tío Que no se corta Para partirte los dientes Eso está más claro que el agua Eso no lo estoy diciendo yo Es que lo tiene pendiente ¿Ustedes creen realmente Que un tío como Daniel Ewin Arrieta Que era Un tío de 44 años Habéis visto a Ewin Arrieta Que no era No su hacer nada Ni Silvestre No está en forma Va a llegar a intentar Abusar sexualmente De Daniel Sancho ¿De verdad? ¿En serio? No hay por dónde Cogerlo eso Ese tío De Ewin Arrieta Va a ir a tirarse A violar a Daniel Sancho De verdad Pero es que no te digo No te digo ni que lo intente violar Es que no te digo ni que lo Tiene un soplamoco Que pega tres panzas Para allá Pero ¿qué me estás contando? Pero yo te digo Que ni me entra a mí Que se atreva ni siquiera A acosarlo A amenazarlo A amenazar Se puede amenazar En una pelea Yo eso ya no lo sé Te voy a matar En una pelea Pero En su mente En su mente Se figura esa imagen De ese Ewin Arrieta Tirándose a violar A Daniel Sancho Tuve una gente Pero abocado Como decía Daniel Como decía García Montes Que se tira Y le empieza a pegar Bocado Pero que Un hombre Un pitbull Yo no viste Ataque abocado Se atacan A poquitazos Se ataca patas Pero abocado Ya lo que te pilla Cuando te agarran Cuando te agarran Muerde Atacar Este holandero Atacar No de defenderte Claro Un bocado De que te pilla De que te pilla A mano O que tengas Un forcejeo Y es lo que te pilla A mano O sea Es diferente Sin embargo Sin embargo Después de esta reconstrucción Atentos a las palabras De Carmen Balfagón Ahí No se escucha ¿No? No suena muy flojito Esta rueda de prensa Suena muy flojito Hay que decirlo Ah coño Pues no me he dado cuenta Yo lo he escuchado Sí, sí No suena muy flojito Yo se pregunto De la visaca Que ya lo he visto a varios Estamos equipados ¿El qué? ¿Lo que te he puesto ahí? Sí, sí El brujo en el seno Yo no lo tengo Luego te lo mando Estamos aquí equipados ya O sea, ya estamos aquí Curados de espanto Con todos los palos Que nos han pegado Con todos los errores O sea, Daniel nunca Fesó Que él había matado Al señor Arrieta Eso es falso Que nunca confesó Que él había matado Sí, lo confesó Lo confesó en la primera Y en la segunda declaración Lo confesó él Él lo que sostiene aquí Carmen Balfagón Es que la policía Transcribió malamente Su declaración Cosa que también es falsa Pero bueno Sigamos Pero bueno En esta misma recreación Aunque luego tú quieras decir Que lo mata Por una pelea O que lo mata sin querer Pero sí te reconoce Que lo mata Bueno, pero ella dice que no Que quieres que te diga Es que yo tampoco Puedo decir mucho más Ella es la que dice que no ¿Qué le hago yo? Se mató a él Se le dio un infarto Se mató Una muerte natural Que es lo que me está intentando vender Exacto Aquí reunieron A la rueda de prensa Como si esto fuera El fichaje de Finili ¿Te acuerdas de Finili? Total, parecía, ¿eh? Parecía Iban a anunciar El fichaje de Finili Y ahí está Además me acuerdo Que esta rueda de prensa No la reaccioné Porque fue un sábado esto He hecho Finili En memoria De nuestro amigo Manuel Ruiz de Lopera Que falleció hace pocos días Hace pocos días Hace pocos días Era mi vecino, ¿eh? Hola, buenas tardes Era de allí del barrio, ¿eh? Sí, yo fui Lo que vivía Y vivía ahí al lado De la calle Arroyo De la calle De la calle Arroyo De la carretera Carbón en la calle Arroyo Sí Que lo aseguran Confesó Que había habido una pelea Y evidentemente Confesó Desde el minuto uno Y por eso colaboró En la localización De los restos Que había procedido A desmembrarlo Nada más A mí es que me encanta Nada más Nada más Nada más Nada más Como el que No, y procedió A Y después se pidió Bueno, está hablando De que se ha deshecho De las pruebas A ver, yo Entiendo que en otro contexto El desacerte del cuerpo Como tal Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Vamos a ponernos en la parte De Carmen Balfagón Y García Monta Di lo mismo Pero por lo menos Di lo con sentimiento Y haciéndote sentir Por la víctima No, nada más No, es que No, perdón Mira, si nosotros Podemos llegar a entender Pues que Daniel Sancho Pues lo descuartizó Que sí, que es una desgracia Que sabemos que para la familia Esto puede ser muy doloroso Tío, un poquito de empatía Un poquito de No vengo aquí a decir Nada más Coño, es que nada más Que lo descuartizó ¿Me entiendes o no? Yo qué sé Estás dando una rueda de prensa En donde sabes que se ha matado Una persona Que hay una víctima Que ha sido descuartizada Que hay una familia Que lo está sufriendo Y no se te ocurre otra cosa Como cuando sale García Monta En la tele Diciendo Es que aquí Se magnifica el descuartizamiento No, piche A ti las cosas como son Habla Y por lo menos la gente Estamos hablando de Un poquito más de empatía Las piezas de una persona No, no las piezas de un lego Vamos a ver Mira, nosotros Pues pensamos que esto se pasa En un contexto de una pelea Daniel Sancho pues Se defiende de Guinarrieta Él cae Fallece Y entendemos que Daniel reconoce Que lo descuartiza Comprendemos Que esto es muy doloroso Para la familia Y que bueno Que el acto de descuartizar Tío, un poquito de sentimiento Un poquito de empatía No con las cosas como Encima la prepotencia De nada más Hombre Es que paren las cosas Como si esto fuera ¿Me entiendes? Eso es lo que se achaca No el hecho ya De que digas una cosa u otra Sino de cómo dicen las cosas Hay formas y formas Tú que has visto Y que llevas un montón de casos O sea El tema de descuartizar No lo sé El esconder el cadáver Y descuartizar Igual es profanación de cadáver Un año y pico Aquí y allí Sí, pero a lo que me refiero ¿Podría ser una reacción Natural De susto De improvisación? No, no, no Es muy raro Normalmente cuando se descuartiza No hay un crimen Yo he preguntado A profesionales Oye ¿Cuántas veces has visto Un descuartizamiento Y ha sido un crimen voluntario? Me han dicho nunca Ahora, otra cosa Son las mierdas de leyes Que hay Para el tema De la descuartizamiento Y la profanación de cadáver Mira, tú coges una cosa Tú coges a una mujer Abusas sexualmente de ella en vida Y la matas Y es un crimen gordísimo Tú coges a una mujer La matas Y abusas de ella Después de muerte Y el abuso No se considera abuso sexual Es profanación de cadáver Así es Parece mentira, ¿eh? Claro Y eso insiste él En su declaración Del día 16 de agosto Ante el abogado Y dice Es que es lo que pasó Pero es que esa declaración Del día 16 de agosto Es la misma que la primera Nunca se desvió a Daniel De lo que dijo Es mentira No tiene nada que ver La primera La segunda declaración Con la que hace después Y es más Te voy a decir por qué Cuando ya lo asisten los abogados Él mete el tema de la violación ¿Sabes por qué mete el tema de la violación? Porque en el código penal tailandés Hay un eximiente Y es que si Durante una agresión sexual Terminas con la vida de tu agresor Quedas absuelto No se te condena O sea, si a ti te están agrediendo Sexualmente Y acabas con la vida De ese agresor sexual Te dejan libre Porque es un agresor sexual Y tú te has defendido De esa agresión sexual Se me acaba de venir a la cabeza Se me acaba de venir a la cabeza Que además Es muy prepotente El abogado Dijo en el programa Con Joaquín Pratt Que se había leído Todo el código penal De Tailandia Y además le decían Pero te has leído entero Y le decía Me he leído lo que me interesa No me voy a leer ¿Cuándo viene el abuso sexual? Pues cuando los abogados En las leyes Y dicen Hostia, vamos a admitir Y es cuando lo mete En ningún momento Daniel Sánchez Habló de abuso sexual Ni en la primera ni en la segunda declaración Hasta que no es asesorado ¿Por qué te crees tú Que Cungana le dice Escucha, yo no sigo para adelante con esto Abuso sexual ahora Viendo el tiarrón este Me imagino que fue por algo así Yo no lo sé Pero me lo imagino Aquí estamos especulando Tiene mucha lógica Lo que has dicho Tiene mucha lógica Ese dato que has dicho ¿Cómo se puede entender? Espera Te voy a enseñar Esta foto Espera Hay dos fotos Recortada La foto está recortada Lo digo para que lo sepáis Y no en la puerta Es la puerta de la comisaría Pero del distrito O sea, vamos a ver Tenéis que entender La comisaría De Copangán No solamente El recinto O sea, lo que es el edificio La compañía es un recinto La comisaría es un recinto completo ¿Me entendéis? Esas sillas están justo en la puerta Del edificio Justo en la puerta De la escalera de arriba Y siguen perteneciendo Al recinto de la comisaría Y tampoco sabemos Lo que está firmando Ella ya va a especular Sobre lo que está firmando Indicándole El llamado policía De Isbón Que se ha hecho muy famoso ¿Dónde tenía que firmar? ¿Quién dice que se ha hecho famoso? El policía que está al lado De Isbón Por lo visto del mote que tiene Y es el policía sombra Que le ponen a Daniel Sancho Es decir que en todas las policías Incluso las de España Cuando hay un crimen así Se suele poner un policía sombra Que intenta darte confianza Por ejemplo En el caso de Asuntas El policía sombra Que baja a fumarse un cigarro Con Alfonso Basterra Y cuando están fumándose un cigarro Alfonso Basterra Aquella noche Que todavía no había aparecido La niña Le dice al policía sombra Hombre yo sé que está muerta Pero por lo menos Que no aparezca violada Y que no la hayan abusado Sexualmente de ella Y eso se lo cuenta Alfonso Basterra Al policía Que le está dando confianza Al policía sombra Todas las policías del mundo Ponen un policía sombra Por manquerepes A Carmen Balfagón Que el que le pusieron A Daniel Sancho Se apodase James Bond Es totalmente normal En la calle Sin letrado Sin abogado Sin traductor Eso lo dice ella Eso lo dice ella O sea sin abogado Sin letrado Ella que sabe lo que hay ahí O sea Quiero decir O sea como sabe ella Porque en el sumario reza Que hay abogado y traductor ¿Me entiendes o no? Pero a donde quiere ir O sea que es lo que está diciendo Que está firmando Sin abogado Sin letrado Un papel que no entiende Le están dando a firmar Como si fuera tontito Tú firma aquí Y se la está metiendo doble Eso es lo que está diciendo Carmen Balfagón A ver Es que estamos hablando aquí De un contrato de confidencialidad O de un acuerdo Vamos a ver Estamos hablando de una persona Que está completamente registrada Y que además Joder Es que Ha entrado en el bungalow Y ha salido con los cuerpos del hombre Con los trozos Con los trozos del cuerpo del hombre Mejor dicho ¿Qué papel le van a ofrecer? Es que no se me ocurre No, puede estar firmando muchas cosas Puede estar firmando cualquier cosa Se firman muchas cosas Cuando te detienen Pero que ella ya da por hecho Que está firmando un papel Gente grande Que Daniel no entiende Que está sin abogado Que está sin letrado Ella ya va a entender Un montón de cosas Que en el sumario No rezan así Sí, pero no me pido Porque en el sumario Viene un abogado y un trausto No No se me ocurre En mi imaginación Ningún tipo de papel firmado Que se pueda utilizar En un juicio En un juicio En este caso O sea Para culparlo de algo O sea Una declaración Una declaración transcrita Falsa Se puede presentar Pero la declaración de Daniel Está grabada O sea Y ella dice que está grabada No Me refiero al contexto Que tenemos O sea Una declaración De que De él diciendo Oye Reconozco que soy culpable Lo firmo Y luego no se puede decir Claro Que según ella No se lo dijeron Él está firmando Una cosa que es falsa Que no es lo que dijo Esto Llegado el momento De juicio Está en el sumario Está en el sumario O sea Es que está contando una cosa Que está en el sumario Cuando le dice Bueno Carmen Nos puede enseñar la grabación Y no Yo no puedo poner la grabación O sea Lo que puede Lo que puede afianzar Las palabras que tú estás diciendo Porque no nos las enseñes ¿Me entiendes? No nos las enseñes Sí pero vamos Lo peor Llegados al Llegados al juicio No José Si aparece de repente Un papel Firmado por Daniel Que juegue en su contra Pues ya veremos Que es lo que es ¿No? Ahora que verlo Cuando llegue el momento Claro Picando Mil folios Tiene el sumario Se gana la confianza de Daniel Bajo una falsa promesa ¿Cuántos has visto? ¿Cuántos se han filtrado? No se ha visto absolutamente nada ¿No? ¿Has visto alguna tontería Que han dicho? ¿Alguna chumina? Hay mil folios en el sumario Pero de boca No como por ejemplo Aparación de luz Es decir Trontero Es decir Para aquellos que dicen Que el sumario Que es una Mil folios Tiene el sumario O sea Fíjate lo que puede haber ahí Tanto como dicen Que no hay Y no han sacado nada Han filtrado cuatro chumina Mil folios Tiene el sumario Ha dicho Obvio Mil folios De deportación Y consigue lo que consigue Ah la ley de deportación Que también es falso Y nos ha dicho Juan Gospina Que es falso Que eso es totalmente falso Que en ningún momento Se le engaña Con ninguna orden de deportación Y que en ningún momento Daniel Sancho Se le iba a deportar Ni la policía le promete Que se le va a deportar Eso ha dicho Juan Gospina Es falso Lo ha dicho hoy Que te lo ha dicho hoy Bien claro Que no tendría Ningún sentido Igualmente Aquí traímos Bueno yo llevo a mi canal A Feliz Río El criminólogo Con el documento Que se firmó Y él te lo dice bien claro Esto no es un documento De extradición Esto es un documento Que se firma En este tipo de países Vamos Tú imagínate Que tú eres Un ciudadano español Te vas a Tailandia Con un visado de turista Y estando en Tailandia Cometes un delito A ti se te revoca El visado Automáticamente Tú has cometido un delito No tienes derecho A estar en mi país Pero claro Se te revoca el visado Cuando cumplas O sea Se te queda revocado Para que cuando cumplas La pena Se te largue ¿Me entiendo Lo que te quiero decir? Automáticamente La policía Te revoca el visado O sea Te se firma un papel Para pedir la revocación Del visado Cuando terminen Las investigaciones Y las indagaciones policiales Pero eso se firma Eso es un papel de trabajo Y no es que se te vaya A extraditar Es que se te está revocando Un visado Porque has cometido un delito No te vamos a renovar Ese visado Daniel Sancho Tendría un visado Por X días Yo no sé por ejemplo El que te hicieron a ti ¿Cuánto eran tres meses? Un mes No sé de cuánto sería A ti te hicieron uno Para ir de turista Pasaporte Pero tú tienes un visado No te puedes quedar Toda la puta vida en Tailandia X días o X meses Por ir de turismo Sí Entonces Lo único que le hacen Es que le revocan el visado Porque una vez que cumpla Su delito Su crimen Se va afuera de Tailandia Ya no lo van a dejar entrar más Y eso es un papel Que se firma En ese tipo de países Y en todos los países Un papel de trabajo Y eso es lo que se firmó Y no lo firma ni Daniel Lo firma La policía Y está ahí Es verdad que está ahí Ese papel existe Pero ya es algo De las condiciones No, no, no Que no es un papel de extradición Que es un papel Que se firma Si lo tengo yo Lo que pasa es que no sé Si lo tengo en este ordenador Si yo tengo ese papel aquí Ese que está firmado Es el mismo, ¿no? No, no, ese no Ella dice que podría ser ese Eso dice ella ¿Me entiendes o no? Dicho al hecho Hay muchos trechos Yo puedo decir mil cosas Ella está diciendo Ese papel que ha firmado Está no sé qué No, no Eso lo está diciendo ella Lo que diga ella Pues será o no será Porque yo tengo aquí La foto de la De la de estas de cosas Muy, no tengo el papel ¿Te lo quieres creer? Vamos ahí a tu página ¿Puede que lo tengas Luego en tu página? No, el documento No lo tengo en mi página No, ese documento en mi página No lo tengo Por la gracia no No tenía Pero claro No tengo sabido dónde ¿Por qué no se marcha Sobre la marcha Daniel? Si sabe que lo van a coger Con tantas pruebas No creo que sea tan tonto Sí, yo creo que sí Daniel no pensaba Que lo iban a coger Yo creo que él se pensaba Que no lo cogía Daniel no pensaba Si Daniel piensa Que lo van a coger Es por pata Hombre Daniel no pensaba Que lo iban a coger Tampoco lo A ver Tampoco lo hubiera dado tiempo O sea Irte de allí Tampoco es tan fácil O sea De momento Te tienes que ir De la isla Al aeropuerto internacional No hombre Y que No sé La historia que tenía Pero bueno Que a mí eso tampoco me preocupa Lo tendrían que explicar ellos O sea Lo tendrían que explicar La defensa No yo Vale Lo de Darling ¿Qué es lo que te ha dicho hoy? No tengo la página Dime ¿Qué es lo que te había dicho Sobre Darling? Que si no llega a ser De ella No voy a ser Porque Darling Cuando ella siente Que le ha pasado algo al hermano Y la gente dice Es bruja ¿Por qué lo siente? Pues lo siente Porque el hermano Llamaba 5 o 6 veces al día Y el hermano no llama O sea El hermano Que tenía que acostumbrar A la familia A llamar 5 o 6 veces al día Automáticamente corta las llamadas Y no llama ni una vez Pues lógicamente Cuando pasan Las primeras horas Que no te ha llamado Ya empiezas a estar Con los pelitos De las orejas erizados ¿Me entiendes? O no es como yo por ejemplo Que cuando mi hijo Coge el coche Para ir a recoger a la novia Cuando llega a casa de la novia Menguazando un whatsapp Diciendo papá ya he llegado Si pasa una hora Y mi hijo no me manda el whatsapp Diciendo papá ya he llegado Lógicamente yo pienso Hostia ha pasado algo Porque no es lógico Entonces la hermana entiende Que ha pasado algo La hermana dejaría pasar Un tiempo prudencial Y ver que sigue sin llamar Durante el día Pues ya se preocupa Y entonces cuando Descubre a Daniel Mediante el Instagram Y tal Y entonces habla con Daniel Y lo que Daniel le dice Le parece sospechoso Ah no Yo lo dejé en la playa Él solo Y yo no he vuelto a saber de él No lo he visto más Entonces claro Va a pasar algo No ayuda Digamos que la declara Claro Va a pasar algo seguro Entonces la hermana habla Con amigos que tiene ella Que son abogados y tal Y pueden acceder a la parte de la Amigos que tienen contacto Con la parte de la embajada y tal Y entonces mediante la embajada colombiana Pues se pide a la policía tailandesa Que tal y cual Entonces eso agiliza el proceso Si Edwin fuese una persona Que se va de viaje Y no se pone en contacto Como hemos tenido Yo he tenido casos De gente Mira yo tengo un caso Que se llama Hombre sin corazón Que lo tengo aquí Hace poco tiempo en mi canal ¿Cómo? Hice un documental El hombre sin corazón Sí, ese me lo explicaste Bueno, pues este chaval Se iba y no llamaba a la familia Este chaval se pegaba meses Entonces la familia No lo echaba en falta Claro Aparece muerto Se ponen en contacto con ellos Por casualidad Pero no estaban acostumbrados Que él llamase Cuando por ejemplo Esther López La chica esta que la atropellan Y la matan en Traspinedo Cuando esta chica desaparece El padre tarda cinco días En poner la denuncia ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada Que ella normalmente Se fuese Y no se pusiese en contacto Con sus padres Pero esto no es todo el mundo Cuando Marta del Castillo No la llama a la madre Durante toda la tarde La madre ya sospecha Que le ha pasado algo Porque era muy habitual Que Marta Estando en la calle Le mandase a la madre SMS Diciendo Cuando ella ve Que desde que se fue a las seis Hasta las diez No le ha mandado ningún mensaje Ella ya intuye Que ha pasado algo ¿Por qué? Y ya lo rematan Los propios sospechosos Con la Exacto Porque son gente Que están acostumbradas A que su familiar Esté en contacto con ellos No es que sean adivinos Ni tengan doble sentido Ni haya aquí nada paranormal No señores No Son gente que están acostumbradas A que su familiar Se reporte O de sus señales de vida Cada equis tiempo Cuando eso no pasa Cuando las cosas habituales Dejan de pasar Es cuando uno echa en falta Y dice O sea, está pasando algo Y si encima Me pongo en contacto Con la única persona Que está en Tailandia Que ha estado con él Y me dice Yo lo dejé en la playa Él solo Yo no sé Al hotel no ha vuelto Pues ya Blanco y botella Aquí ha pasado algo Tío, me planta una denuncia Que es lo que le dice Darlene Además menciona Que había otra cosa más Que era algo Con las historias de Instagram De los dos Algo había relacionado también Con las historias Y las publicaciones de Instagram Me quiere sonar algo No lo tengo Al cien por cien claro Pero me quiere sonar algo Es lo que te quiero decir Que es darle vueltas a cosas Que son normales Que todos hacemos Porque yo creo que todos lo hacemos Yo no sé si tú tienes Tu mujer Yo no sé si tu mujer Cuando va a algún lado A lo mejor está acostumbrada A mandarte un mensaje Y decirte Oye, Gordi, que ya ha llegado O si tu mujer no hace eso Por lo que sea tal Yo me preocupo, claro Te preocupas, ¿verdad? Ya te saltan las orejas Y te ponen las orejas tiesas Y dices tú ¿Has pasado algo? Sí, sí, sí Debo hacer lo que sea Hasta que lo aclaro Porque es lo habitual Es que es lo habitual Cuando las cosas Te salen de lo habitual ¿A ti se te ponen las orejas tiesas? Porque se te ponen Es normal Totalmente Mira, por ejemplo A mí se me mató Una amiga en junio Cuando yo veo Que mi amiga A las 8 de la mañana Ha llegado Teniendo que haber llegado Digo, ¿ha que ha pasado algo? Y me pongo a mirar Las noticias de los periódicos Y veo que ha muerto Una chica De similares características En un pueblo concreto De Andalucía Que es por el que tenía Que pasar ella A mí se me caen los pies ¿Qué hago? Llamo a la comandancia De la Guardia Civil Para ver si es ella Y allí me corroboran Que es ella Pero porque yo estaba Acostumbrado a que ella Estuviese en su casa Y yo no soy adivino Yo es que si veo Que si esta mujer Tiene que haber llegado a las 11 Y son las 8 de la mañana Y no ha llegado Pues muy normal no es Aquí ha pasado algo Y me pongo a mirar Las noticias Que fue lo que hice Me puse a mirar Las noticias de los periódicos Y veo las noticias De los periódicos Muere mujer de 44 años Al chocar su furgoneta En tal pueblo Joder Digo, hostia No me jodas Yo me quedé blanco ¿Eso que fue el año pasado? Sí, en junio Digo, mira Jessica Una amiga mía Puerta con puerta Amiga íntima Ese día Yo la dejé en el aeropuerto Ella tenía que ir a Valencia A recoger una furgoneta Una camper Y se mató de Valencia a Sevilla Se mató de Valencia a Sevilla Yo me enteré así O sea, yo veo que no ha llegado Porque me dicen Oye, no ha llegado El novio me dice Es que no ha llegado esta noche Digo, ¿cómo que no ha llegado esta noche? Y no me ha llamado No me ha dicho nada No, no, no me ha dicho Coño, pues esto no es normal Me levanto Automáticamente Yo estaba acostado A las ocho de la mañana Y digo Mientras voy al servicio Miro las noticias de Google A ver si hay alguna noticia Que me guíe Pongo la dirección Más o menos Que yo sabía que iba a entrar Y me encuentro esa noticia ¿Qué hago? Cuando veo el pueblo que es Automáticamente Salgo del baño Y le digo Jessica, mira Y me dice Jessica, ¿será ella? Digo Porque para el caso En esa foto Todavía no estaba la foto de la furgoneta Que luego la pusieron En otras noticias Más adelante del día Y ya vi que era ella Claro, ¿qué pasa? Yo me quedo Hostia, ha pasado algo Ha pasado algo ¿Qué hago? Automáticamente veo el pueblo Llamo a la comandancia De la Guardia Civil Hola, buenas tardes Buenos días, buenos días Te lo llamo Porque tengo una amiga Que ha pasado esto Bueno, me dice la chavala Y dice Yo no asistí a ese accidente Pero dime su nombre Y te digo si es ella o no Le digo el nombre Y me dice Jessica, calla, me dice ¿El segundo apellido, por favor? Y digo Sí, Fulanita Y dice Sí es ella La que ha fallecido en el accidente Y así me enteré yo O sea Y no es que yo sea divino Ni yo presienta las cosas Porque sea divino Sino por costumbre Si esa chica Tenía que haber llegado una hora Y no llega esa hora Coño Pues uno es gilipollas Sospechas que ha pasado algo Bueno, de hecho Yo creo que el día a día De todos los que Quien más, quien menos Tenemos un hermano Bueno, los que somos padres O coño Cuando tu pareja sale O a algún lado Y tú no vas con ella O vais los dos separados Estás en contacto Está ahí ahí ¿Cómo te va? Esto, lo otro Creo que estamos hablando De una cosa que es lo más normal Pero que no es uno brujo Ni uno tiene Predilecciones apoteósicas No, no, que son por costumbres Cuando una persona Tiene una costumbre Y falta esa costumbre La gente Sospecha De que ha pasado algo Que luego a lo mejor No pasa nada Que a lo mejor Es que está sin cobertura O a lo mejor Está sin tal Pero sí Pero déjáselo Dejáselo todo Y lo aclaras Que es lo que le pasa A Darlene Teniendo en cuenta Que está hablando Que su hermano Está en Tailandia O sea, no es que esté Por el barrio No es que esté por la ciudad A eso vamos Entonces, claro Especular sobre eso Pues lo veo absurdo Ella intenta localizar a su hermano Que lleva todo el día Sin ponerse en contacto Cuando era lo normal Atentos al tema Abogado, José El tema de abogado Tiene miga, ¿eh? Primero comenzamos Con este abogado Los primeros días De que se sabe Públicamente Que hay Un hijo De un actor Yo este no lo recuerdo, tío Es que este No lo hemos sacado en la vida Lo he encontrado hoy Este yo la primera vez Que lo veo ahí Y sí te lo juro Mi madre Luis, ¿qué eres? Yo cuando he tenido Conversación con él Que la última comunicación Que la tuve Fue en el mes de junio Fíjate que esto es la mañana Que dice Exclusiva Hablamos con Daniel Sancho Este hombre me tenía prisionero No me atreví a decirle Nada a nadie A través de WhatsApp Para El primer día Todo día Este es el arañacito Que hemos dicho ahora Se ha hablado De una arañazo Mira, marcalo Mira, mira, mira ¿Qué arañazo tiene? Capítulo Que se lo ha podido hacer Con los muelles de la cama Vamos, que tampoco No hay manera Vamos, eso te va a decir Digo, es que bueno A ver De la manera que él lo cuenta No hay manera De que le haga este arañazo No, no Tú me decís que lo tiene Los brazos, las manos Pero aparte era arañazo Fíjate tú era arañazo Que tampoco es que sea una Que ese arañazo Te lo puedas hacer Arrascándote la espalda Claro O sea, con los mosquitos Que hay en Tailandia Te pica un mosquito Te arrasca la espalda Y te hará que así Que tampoco vaya No hay manera No hay manera Que te dice que Daniel Que es súper educado Y que no ha tenido Ningún problema en la vida Y tal Pues es el abogado Que se presenta primero Los primeros días A los medios No se sabe más de él No se sabe qué ha pasado ¿Vale? Y sin embargo Paralelo a esto Paralelo Paralelo a esto Ya sabes por dónde voy Pero habrá mucha gente Que esto no lo sepa Habrá mucha gente Que esto no lo sepa Paralelo a esto Que estáis viendo Los primeros días Las primeras semanas Esto estamos hablando De viernes, sábado Está ya la noticia Está ya el sábado Por la tarde la noticia ¿Vale? El lunes ya empiezan Los programas Sobre todo Más que el domingo También Pero el lunes ya se viraliza Porque empiezan Por las mañanas Todos los programas Por la tarde Por la noche A sobremesa Todo el tiempo ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hombre Que tenemos aquí A Marco García Montes Que él siempre está dispuesto Para un sarao Si le tocan las palmas Si le tocan las palmas El caso no es suyo ¿Vale? Daniel Sancho Un presunto crimen Pasional y fetichista Pasional y fetichista Fetichista Cuidado, ¿eh? Que ahí mete ya fetichista No he pasionado Solo fetichista Que ahí mete fetichista Tú sabes lo que dice Que no lo voy a buscar Porque he buscado otras cosas Pero tú sabes lo que dice En esta entrevista Yo he escuchado la entrevista entera Que los huevos De Edwin Arrieta No sé si los huevos O uno de los dos Sí, que los corta Porque sí Los corta y los guarda Daniel Sancho Los tiene guardados Y eso no se ha vuelto a hablar Nunca más Vamos a buscar los huevos ¿Dónde los tiene metidos? Los cojones No han hablado más, ¿no? O sea, del tema de testículos Yo sé Pues este Esto es un crimen pasional Y además con un fetichismo Muy raro Porque no sé qué Porque no sé cuánto Claro, este hombre Lo llama Javier Negre Para que se presenta aquí En esta entrevista Este hombre se presenta Así en la entrevista Y ahora vais a ver Ahora vais a ver Alguna pinceladita De las cosas que cuenta ¿Vale? Pues nadie le ha hecho referencia En los medios de comunicación En esa entrevista, tío Yo lo tengo delante Pero yo soy periodista Lo tengo delante Marco, cuando tú fuiste aquí Pensaba totalmente lo contrario No, tío, no sé No es que no tenía pruebas Y tú siendo un abogado tan bueno Te atreves a hablar sin pruebas Y da todos los datos Que diste aquí O sea, me estás acusando A la gente de que habla De Daniel Sancho Sin saber Y tú aquí te atreves A decir todas esas cosas Siendo además abogado Porque los que no somos abogados Pero los que son abogados O sea, tú siendo abogado Te atreves a decir Todo lo que soltaste aquí Sin pruebas Entonces, ¿qué me estás contando? Yo soy un entrevistador Y se lo suelto ¿Tú sabes lo que he dicho yo Opina hoy? A Wango le digo Wango Porque Wango dice Yo soy ahora abogado defensor En otros casos soy acusador Y digo, porque sepa Que si sales en un sitio Diciendo las tonterías Que dice la defensa Te voy a criticar igual O sea, yo no tengo pelo en la lengua Si vas a decir tonterías Te voy a criticar igual Me da igual quien seas O sea, quiero decir Yo tengo a esta persona delante Y se lo digo Oye, Marco Esto que dijiste aquí Es que ahí no tenía pruebas ¿Y cómo acusas a la gente Sin pruebas? Si aquí lo hacías tú Es que aquí lo que pasa Ya no solamente es que no tenga pruebas Estamos hablando de los primeros días A ver, si no me equivoco El crimen se hace viral Y está ya todo un 5 El 5 es el crimen El 7 fue cuando hace la entrevista Con dos cojones Claro Cuando todavía no había tenido Ni datos O sea, ni datos Y se moja de una manera tremenda Esto es un 7 Y te dice el tío ¿Vale? Te dice el caballero Vamos a tratarlo con respeto Muchas gracias Cesar Reina Un beso enorme Es que le gusta mucho la cámara Es que le gusta mucho la cámara Y aquí a él no se le pasa Ni por la cabeza Que el Rodolfo Lo va a contratar a él Para que defienda a Lyon No, yo estoy seguro Que fue el que se le ofrece a Rodolfo Es lo que hace Estoy seguro Que él llega y se le ofrece a Rodolfo Que no va a dar esa posibilidad Hostia No, yo estoy seguro Es que yo estoy seguro Hostia A ver Esto es tremendo Pero es que Él está hablando Del caso de Daniel Sancho Bueno Pero bueno Vale No sabía él Él no sabía Y aquí no llevaba él El caso Aquí estaba la familia Buscando un abogado allí Y había apenas datos O sea, no había apenas datos Del caso todavía O sea, ahora Cusa gente de cosas Que él hacía Con menos pruebas todavía Porque esto fue dos días Después del crimen Lo puede escuchar Por favor, escucharla Escucharla No, no A mí De esta entrevista Lo que me impasa Es el tema de los testículos Porque es que estamos hablando Del día 7 Y te dice el tío Y es que Daniel Sancho Lo cortó en muchos trozos Y fíjate tú Que los huevos Los testículos Se encarga de guardar Es que yo te digo una cosa Que García Montes Está invitado Cuando quiera a mi canal Por lo menos A venir y hablar con nosotros Está bien muy interesante Que este mes Cuando quisiera Que se va a querer preguntar Por esta entrevista Y por mí Puede venir cuando quiera Estaría muy interesante A ver, yo sé Lo que te va a decir Te va a decir Que evidentemente Estas palabras No le representan Y te va a decir Que yo no le voy a bailar Al agua a nadie Venga quien venga Y no tengo ningún problema Que cualquier persona Venga por mi canal Te va a decir Ose Si eso pasara Te diría No va a pasar Pero te va No va a pasar ¿Por qué? Porque existen Los contextos Que tenemos ahora Pero aquí tienes A Javier Negri Llevándolo al estado Alarma Y el tío Trae una videollamada Me presta para ir Al canal de YouTube Porque estado de alarma En YouTube Esto no es una grabación De la tele Esto es un canal de YouTube Que yo he ido aquí Yo he colaborado con ellos Con estado de alarma Javier Negri ¿Vale? Y bueno Aparte de lo de los testículos En la bolsa ¿Vale? Vamos a escuchar Tres o cuatro pinceladillas Que me he preparado yo esta tarde ¿Vale? Javi ¿Qué pasó con los testículos? No pasó nada Eso me imagino Que sería un bulo Que si tú ahora Le preguntas a él Pues él te dirá Que lo dijo Algún medio ¿Vale? Pero como os han dicho Muchos bulos Muchos tales Que estamos hablando Del día 7 Sí Se ha seguido diciendo Hasta hoy O sea Y los bulos han seguido Hasta hoy O sea Del día 7 Pero es que los bulos Han seguido hasta hoy Oye Pero de los testículos A ver dónde lo ha escuchado Porque eso no se lo ha escuchado Ayer ni a Juan Cablo ¿Vale? Bueno Vamos a escuchar Una pinceladita De alguna de las cosas Que da él En esta entrevista Que le hacen sobre el caso A él Mira Aparecen en el sumario Pero hay veces Que no se parecen nada Entonces hay que ver Si las pruebas Que aparecen en el sumario Son pruebas lícitas Y legalmente obtenidas Y a partir de ahí Trabajar O sea Que para ti Ahora las claves Realmente Estarían en Y que los medios Como tú dices No somos conscientes ¿Son? Yo creo que la estrategia de defensa Es buscarse un buen abogado Esperar A conocer el sumario A aconsejarle Posiblemente A Daniel Que Que siga diciendo La verdad Con arrepentimiento Y con confesión Pero claro Tendría también que decir Las cosas que faltan Donde se encuentran Y en este caso Intentar Que se le aplicara Un atenuante De arrepentimiento Que tendría que Compadecerse Con las agravantes De alevosía Alevosía no hay en Tailandia En Tailandia es premeditación Sí pero fíjate tú Lo que le aconsejaría a él Que no es lo mismo Que le está aconsejando ahora La parte es que Alevosía es aquí en España En Tailandia La premeditación No es alevosía Es que no tiene nada que ver Que eso también te dijo Pablo a los primeros días Que esto lo estuve viendo yo Con Pablo Con Pablo Franco Y Pablo me dijo Que en Tailandia Tampoco existía El atenuante Por arrepentimiento No sé si me dijo Que aquí tampoco es Bueno No existía el atenuante Por arrepentimiento Pero sí es cierto Según me cuentan A mí de Tailandia Que si reconoces Que lo has hecho Y te arrepientes Y demuestras arrepentimiento Hasta el juez En lugar de pena capital Te cae cadena perfecta Siempre ayuda Pero creo que aquí en España De hecho También Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí el resarcimiento Del daño Que es el meter dinero Antes de que te condene Y allí imagino Que también Si lo hubiese hecho Daniel Vale Una cosa ¿No? Que han afirmado En varias ocasiones Mira aquí lo tenemos No he encontrado el vídeo Me hubiera encantado Encontrarlo en el vídeo Pero como Se nos ha terciado Y hemos decidido Esta tarde Empezar con esta serie De directo No he encontrado el vídeo Pero bueno No me vais a dejar mentir Además lo pongo aquí En Diario de Sevilla ¿Vale? El equipo de abogados De Marco García Montes Se apoya En hacer ver Que el chef español Fue coaccionado Vejado Y amenazado Por Egui Narrieta Y que Como consecuencia De una pelea En la que el cirujano Colombiano Llegó incluso A intentar agredirlo Sexualmente Daniel Sancho Actuó En legítima defensa Y bajo los efectos De un Trastorno mental Transitorio Aquí abajo Ya te explica Lo que es el Una cosita Una cosita Vuelve arriba Vuelve arriba Dice Vuelve arriba Fue coaccionado Vejado Y amenazado Ni una prueba De la coacción La vejación Ni la amenaza No hay mensajes No hay testimonio Sobre esas coacciones Amenazas y tal O sea No hay ninguna manera De probar Eso que está diciendo García Montes Ni la coacción Ni la vejación Ni las amenazas Porque lo único Que puede haber demostrado Eran los supuestos SMS o WhatsApp Que le mandó Guinarrieta Y que él se supone Que borró De su móvil Y además Que como tampoco Está el móvil De Guinarrieta Porque también Lo tiró al mar Pues entonces Es imposible De demostrar Las coacciones Las vejaciones Las vejaciones Y las amenazas Porque no hay manera De demostrarlo Y el trastorno mental Transitorio Pues si no se le ha hecho Un examen Psiquiátrico En ese momento El transitorio Va a ser complicado De encontrarlo Que sería un ataque psicótico O algo de eso Imagino Pues bueno No te preocupes Que se le han hecho A distancia Que ahora también Se hacen a distancia Por telepatía Teniendo a un tío metido Dentro de una cárcel De Tailandia Tú coges Y llevas un parte De un Psiquiatra español Y bueno Que no puede ejercer Como psiquiatra En Tailandia Porque no En Tailandia No es psiquiatra Sí hombre Pero a ver ¿Qué? Pero a ver Si es profesional Si Si ¿No tiene el título Convalidado? Bueno a ver Pero entiendo Que no vale Desde el momento En el que se lo está haciendo A distancia A un tío Con el que ni siquiera Está hablando Ya no porque No esté Validado en Tailandia Porque entiendo Que sea Además hay A los médicos forenses Diciendo que la causa De la muerte De Daniel Sancho Es el golpe en la cabeza Cuando los tailandeses Los médicos forenses Tailandeses Que han tenido El cerebro De Winarrieta En la mano Y pueden saber Perfectamente Si había daño cerebral Compatible Incompatible Con la vida No son capaces De decir Si pudo o no pudo Morir Por el golpe en la cabeza Cuando una persona Tiene un golpe en la cabeza Y muere por una fractura De la base del cráneo Lo que te mata No es la fractura Lo que te mata Es el traumatismo cráneo encefálico O sea El golpe en el cerebro Y normalmente Se suele morir uno Porque tiene Pérdida de masa encefálica Pérdida de líquido Cefalorraquídeo Etcétera Entonces Si los propios forenses Que han tenido el cerebro De Winarrieta En la mano Vuelvo a repetir Aunque sea muy desagradable Pero es así No han llegado A determinar Que la muerte Ha podido ser La causa última El golpe en la cabeza Pues porque ese cerebro No tendrá un traumatismo Tan grande Como para poder determinarlo Que puede ser Que sea la causa de la muerte Claro Puede ser ¿Por qué? Porque si yo tengo Un traumatismo cráneo encefálico Y no lo atiendo Y lo dejo una hora Pues probablemente Termine falleciendo por él Pero ¿Se podía haber salvado? Pues entonces puede ser jodido Porque si se podía haber salvado Y no has hecho asistencia También aquí en España Por ejemplo Te podría acusar De no socorrerlo De falta de socorro Y entonces Pues sería otro delito Más que te pondría Entonces claro Decir No, es que hay un forense Que va a demostrar Que muere del golpe en la cabeza Pero es que ese forense No ha visto el cerebro No lo ha tocado Los de Tailandia sí Que ellos no han sido capaces De decir ¿Qué pasa? Que los forense de Tailandia Son mongolitos Son tontitos No saben Ver un cerebro No sé Vale Bueno, nos quedamos Con el trastorno mental Estamos con el abogado Nos quedamos Con el trastorno mental Transitorio ¿Vale? Que esto él Cuando ha viajado a Tailandia Pues se ha dado cuenta José Que tú Es que Tenemos un mal pensado Coño con el hombre también Este hombre Cuando ha viajado a Tailandia Se lo ha visto ya el chiquillo Rapado No sé qué No sé cuánto Ha dicho Este chaval Ha actuado Bajo un problema mental ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estaba En estado de alarma Pues eso él No lo veía No lo contemplaba Intentar desaparecer En bolsas de basura Las ropas Es decir Que después del crimen Y todo esto Bajo la percepción De inocencia Se ha producido Una serie de conductas De él Que ha declarado Que son ciertas Y que se comparecen Con la aparición de bolsas Que en modo alguno En mi opinión Llevan a que haya habido Un trastorno En tus intelectuales Y volitivos Que son Saber lo que haces Y querer hacer Lo que tú Estás preveniendo Con la ley Es decir La voluntad Y la inteligencia La psicopatía No es un problema mental ¿Cómo es el trabajo De los abogados Un poco así? A ver Te pueden tachar De hipocresía Te pueden tachar De falsedades O lo que sea Pero claro Es que el trabajo De abogado Es Defender a tu cliente El trabajo De ser discreto Porque si ese hombre No sale y suelta Eso en la cámara No hubiese habido Ningún problema No se le puede tachar Ahora de lo que Lo estamos tachando El problema es Que no es discreto No hemos terminado Y se va a librar Y se va a librar Del cli de los testículos Que yo ya sé Que la gente Que está aquí Hay aquí casi 4.000 personas Yo sé que la gente Va a coger el cli Ahora de los testículos Y va a estar en Twitter O sea Tú has dicho No, nunca le han preguntado A esta abogada por esto No te preocupes Que ya a partir de hoy Por el directo Que estamos haciendo Ojalá se le pregunte En directo Vale Oye, ¿cómo defiendes Ahora esto Que antes negabas? Yo no preguntaba No es que ahora Tengo pruebas ¿Pruebas de qué? Porque de acá No tenía No tenía información O Y tú se vas opinando Por ahí de casos Sin ninguna información Y dando opiniones Así libres Sobre un crimen Tan atroz como este Que tú estás acusando A la gente de hacerlo Sí, pero yo se lo diría A la cara Pues resulta que El cuchillo Tema cuchillo Que hemos hablado antes Que te he dicho lo del pan Aquí lo tienes Lo que se emplea En el desmembramiento Es un cuchillo Que no es de los que él compra Algo que está desafilado En Bugambila Que es el Los apartamentos Donde él se encontraba Este cuchillo Él dice Por cierto En las filtraciones Que ha habido últimamente A los medios de comunicación Las filtraciones son Sabido que las ha hecho Sabido que las ha hecho Las filtraciones que ha habido Que yo no sé Que las ha hecho Las filtraciones A mí son De cojones Que yo no sé Que las ha hecho Que seguramente Habrá venido Vi yo a filtrárselo A Ana Rosa Quintana No ve el expediente completo Pues en su tercera declaración Que es la válida Con abogado El día 6 Él dice Que No hubo pelea Sino que le agredió Sexualmente Y violentamente Edwin Y se le dejó A la policía Cuando declara La policía dice Que él reconoció Que había matado Etcétera Lo que no es cierto Y nos encontramos Con un cuchillo Que dice Que lo deja En el fregadero O en el En el sumidero Y resulta Que cuando se efectúa Todo esto El cuchillo Debe continuar allí Y nadie sabe Que ha pasado Con el cuchillo El cuchillo Es una pieza De convicción A mí es que me hace Mucha gracia esto ¿No? Porque Es que Que es lo que me estás diciendo Que el cuchillo No está Y entonces No lo damos Tampoco costa En el sumario Que se haya perdido Se le preguntó a Wango Y me dijo En el sumario No costa que se haya perdido Yo no sé si se ha perdido o no Pero en el sumario No costa Que esté perdido el cuchillo Que de todas formas Tampoco me hace falta el cuchillo Lo digo Wango Porque se reconoció Que ese era cuchillo Que era ese cuchillo Se le hizo la foto Y dijo que era ese cuchillo Este cuchillo Este cuchillo Es del descuartizamiento ¿No? Sí, este es del descuartizamiento Vale Es lo que ellos mismos Están diciendo Que eso se lo admite Sí, sí, claro Está admitido Y el cuchillo está ahí Que es lo que me estás queriendo discutir De que el cuchillo Tendría que estar Pero no está Pero Igual Vale, que el cuchillo se ha perdido De acuerdo Se ha perdido también En el crimen De los marqueses de Urquijo Del cual fue el abogado De Rafita De Rafael Orme De Rafael Escobedo La pistola No llegó al juicio Se perdió Fue gente disfrazada de policía A donde guardaban las pruebas Y se llevó la pistola Los casquillos Se lo llevó todo Pues hasta cancelamos el caso Y no se lo decía No, no mató O sea, no mató A los marqueses de Urquijo No lo mataron de un tiro Porque la pistola la robaron O sea, como robaron la pistola No hay un tiro Yo te llevaron a juicio Marta del Castillo No la mataron De un cenicerazo Como dice Miguel Cagliari Como el cenicero ¿No apareció? Fue cenicero Fue Bueno, de Marta Al final El que reza en los hechos probados Es el cenicero Pero o sea A Marta del Castillo No la matan con un cenicero Porque como el cenicero no aparece Bueno, Marta del Castillo Repito No es el cuchillo Que compra el Luliaz anteriores O sea, es un cuchillo Porque no estaba afilado Pero di por qué no Porque no estaba afilado Y con un cuchillo De pequeñas dimensiones Cortan 16 partes El cuerpo de Edwin Hasta ahí podemos mirar Hasta ahí podemos llegar Bueno Cuando no era el abogado De Daniel Sancho Llegaba más lejos Ahora Hasta ahí podemos llegar Ahora La Biblia inversa Vamos a ver lo que decía Sobre los cuchillos Cuando no era el abogado Todavía de Daniel Sancho Una serie de conductas De él Que ha declarado Que son ciertas Y que se compadecen Con la aparición de bolsas Que en modo alguno En mi opinión Llevan a que haya habido Un trastorno De los elementos Intelectivos y volitivos Que son Saber lo que haces Y querer hacer Lo que tú Estás contraviniendo Con la ley Es decir La voluntad Y la inteligencia Oye Eso no lo tienes que explicar En el castellano de Cervantes Como al de Cervantes Es decir Una persona Para que tenga problemas Psicopatológicos Tiene que tener Afectadas o anuladas Su capacidad de entender Saber lo que estás haciendo Inteligir Y la capacidad De querer lo que lo haces Por ejemplo En el caso De un drogadependiente Cuando atraca A una persona Sabe lo que está haciendo La capacidad intelectiva La tiene totalmente Totalmente conservada Pero no tiene La capacidad De voluntad La voluntad No tiene frenos No tiene impulsos Para frenar Esa De que está cometiendo Un delito Y al no tener Frena esos impulsos Se produce Lo que se llama La falta de voluntad Y en este caso La reducción de la pena Y entonces En el caso de Daniel Tras ver Lo que hemos visto Yo no veo Que haya ningún tipo De que él no Supiera lo que estaba haciendo Y que tampoco Quisiera hacer Lo que supuestamente Estaba haciendo Porque Su conducta Posterior y anterior Lo prácticamente Lo delito Ante y posterior Ha visto Lo que se me ha dicho Se habla como de En estos casos Que bueno Que tú sabrás más Y ahora nos dices Como de una ¿Ha podido ser Una liberación Para él El confesar Ese crimen El decirlo? Sí En psiquiatría forense Hay elementos En los que Sin afectar A la imputabilidad Es decir A saber lo que hace Y a quererlo Hay una cosa Que hay una cosa Interesante El hecho de que dice No O sea Él sabía lo que hacía Está diciendo Que sabía lo que hacía Y que Que bueno Que bueno Que no se puede añadir Ningún tema psicológico Y luego te defiende Todo lo contrario Yo creo que aquí García Montes Me da a mí la impresión De que estaba barajando A quién se le iba a ofrecer Si a la familia de Egwi O a la familia de Daniel Luego vio Que como los medios Se iban a favor de Daniel Dijo Me conviene más Estar de la de Daniel Que de la de Egwi Yo no le por ahí Iba a los tiros Sinceramente El actor español El famoso actor Sí pero ahí Pero como es un crimen Un descuartizamiento A lo mejor ahí todavía Dudaba de si Podían la gente Tirar más para la familia De Egwi Que para la de Daniel Entonces ahí estaba Él todavía un poco duro Pero él en ese sentido Le da igual Porque ha estado En otros casos En los que ha estado Con el lado malo Digamos No No le da igual Esa parte mediática Claro eso Lo mediático Es el hijo Claro Es más complicado Te acuerdas Espera Escuchamos lo del cuchillo Y te digo Pero cuando hay grabaciones De que ha estado comprando Cuchillos y material Evidentemente No para cacerías Por lo menos De animales Y además Se le ven juntos Y desaparece Y denuncia El tema estaría En esa línea Lo que pasa es que En el caso En fin Que tú no te acuerdas Que al principio A Egwi También le aparecieron Aquí abogados En España A punta pala A Egwi No le faltaban Tampocos abogados De repente Tenía un abogado Vamos A Egwi Se podría haber defendido Aquí en España Como hubiera querido También Si hubiera querido Wango O si hubiera querido Vamos Todo lo que quisiera Y le gratis Esto A ver Cuando pasan estas cosas Yo me imagino Que la gente lo entiende Yo evidentemente No puedo confirmar Ni estoy afirmando Que se pague Que no se pague Que tengan tal Que tengan cual Pero lo que si os digo Es que Normalmente Ya no sé Si será el caso No Pero normalmente Estos son Abogados Que se prestan Prestan su servicio Pues a cambio De ser Nada más Tienes que ver El tema Hoy por ejemplo Estaba yo haciendo La entrevista de Juan Bueno esta mañana Estuvo Carmen Balfagón En la primera Creo que fue Y luego por la tarde No sé dónde Y luego Esta en la tarde Estaba Carmen Balfagón En sus soles Y el otro El García Montes Te digo ¿Ustedes sabéis cuánto Se cobra por asistir A un programa de televisión Un abogado? Yo lo sé Me lo dijo un abogado Que fue 326 euros Por programa Si tienes cubierto Si tienes cubierto Dos programas al día Como hoy por ejemplo Se ha hecho Balfagón Se han embolsado 640 pavos En el día de hoy Solamente con los programas De televisión Supuestamente No sé Supuestamente No que me lo dijo El abogado Que fue por el Winnerrieta Ah vale Vale No es que te digo No que me han dicho Lo que se cobra Y eran 325 O 328 euros Le daban a ellos O sea que eso es lo que cobran Los abogados Podrían hablar al plato Y eso lo sé yo Porque me lo han dicho Vamos Igualmente ya Ya no se han mentido de cobre Es que yo también Que no se han mentido Que es mentira Que ellos no lo cobran No lo sé Que a mí me han dicho Que cobran 320 y tantos euros Por el programa Carmen Balfagón Se ha hecho hoy Dos programas Uno en la primera Y el otro en Telecinco Uno por la mañana Y el otro por la tarde Son 600 y pico de euros Si te haces eso Durante 5 días Que dura la semana 6 por 5 Son 3500 euros En una semana O sea yo creo que Más que pagar No tiene que pagarle Rodolfo Claro Y las cuentas son fáciles Que si algún programa No que son Acuerdos que se hacen Que están muy bien Que si algún programa Lo hace Cobran Yo lo veo Que tampoco está mal Que vayas a algún programa Aunque no te paguen Porque el simple hecho De que tú vayas a los programas No Si les pagan Si pero bueno Imaginemos que no Coño cobre Te está dando una visibilidad ¿Entiendes? ¿Cuántos abogados Son conocidos De ser Pero en vez de ir Mantén a 3500 O me pagas O me voy a 3500 O me pagas O me voy a la primera O me pagas O me voy a 4 Que me pagan O sea cobran todo Si cobran 300 Si cobran a 1000 300 No sé si son 320 328 330 euros Más o menos Por cada programa Hasta hacer dos al día Ha triunfado Pues son 600 y pico de euros Que te has impulsado en un día Si te marcas 5 días A dos programas diarios Son 3000 y pico de euros A mes que dure el juicio Te has sacado 10 o 12 mil pavetes En un mes Y lo que llevan Y lo que llevan O sea que Yo creo que el negocio Está bastante claro Yo quisiera Que mi abogado Aparte Aparte En mis casos Que solamente Miraran por mí Aparte Aparte de la promoción Porque Bueno Y trabajar en tu caso Porque García Monte Estaba esta mañana Que no ha podido estar en la tele Porque estaba en el juicio De Rafael Amargo Ahí habrá cobrado lo que sea Y ahora se ha marcado la tele Esta tarde O sea Está muy bien O sea Que yo no lo veo mal No No se me acuerdo Y es lo que hay Estos son abogados Que tienen ese nombre Y las tarifas Cuesta más cara Mira Yo Joder Normalmente Tu abogado No está para ti solamente Está para todos los casos Que tengas Y habrá una tarde Que te pueda atender Otra tarde que no Que le venga mal Otra mañana Que te coja el teléfono No, no Es que estos son abogados Que tienen ahora mismo El mentero cubierto Para Daniel Sancho Y en todos los platos de televisión Y vuelvo a repetir Que yo no lo veo mal Por eso cuando dicen No es que está No lo hacen Porque conviene O sea ¿Por qué García Montestad Estaba diciendo Hace unos meses Es culpable Y ya está diciendo Que es inocente? Pues porque cobra por ello Como lógicamente No está mal ahora Que es el abogado Pero el problema Que ha tenido Es que ha ido Ya yendo a programas Sin ser abogado De Daniel Sancho No te pagan O sea Si a ti por ejemplo Te pinchan Esto de por ejemplo Estás en tu casa Y te pinchan Como ha salido Barfagón alguna vez En los programas Eso no te pagan Ahora si vas a platos Y tal te pagan Claro que te pagan Le pagan a todo el mundo Y ya está Y te pagan Y lo veo lógico Es tu horario Tú cobras lo que tú quieras Por la hora O por el cuarto de hora Que vayas a echar allí Pero vamos a ser coherentes Vamos a decir las cosas claras Yo voy allí Porque me pagan Y me hago los platos Porque me pagan en los platos Si no que haces allí Si no que haces allí Sinceramente ¿Hay abogado ya en Tailandia? Al día de hoy no ¿Pero cuánto va a tardar? Pues es que No tendremos No es contrarreloj Vamos a ver Estamos en los momentos procesales Que nos permite No tener abogados Y este es Kunanán ¿Vale? Que es otro abogado Que ha tenido Daniel Sancho Pero Bueno Pues hay dos versiones Como bien ha dicho Ose Que una es que Él Él ha dicho Que Él los ha dejado Que ha tenido Desacuerdo Con el abogado que llevan Que llevan un abogado español Y que él no está de acuerdo Con las cosas que está Proponiendo el abogado español Y sin embargo El abogado español Está diciendo aquí En los programas Que no Que no Que son mentiras Que él está mintiendo Que prescindieron De su De su Oye que yo no sé Si se cobra más por caché Que igual a alguien Le pagan más Que tampoco lo sé Que por caché Que por Que por minuta Que igual no cobra Lo mismo Uno que otro Que igual hay gente Que cobra más Ah Hombre claro Y otro lado del mínimo Que igual a alguien Que es más popular Y cobra más Que ya no lo sé Claro 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 Cada uno tiene que HCI Puede ser más Al lado del mínimo La verdad Porque ya menos de 300 No creo Pero Hay otras variables Que se están mirando Y evidentemente Lo que no podemos hacer Es O sea Coger un abogado Y luego No Tenemos que decidir Qué abogado va a ser Y si estamos en esa fase Procesal todavía Que podemos pensar Qué abogado va a ser Al día de hoy A lo mejor Se anticipe la familia De Edwin A tener un abogado En Tailandia Antes que A mí me parece bien Que vamos a ver Y respeto al compañero Que además hemos coincidido En más de un programa Y es un buen penalista ¿Esto será Refinance a Wango ya? Sí A Wango Lo que pasa es que No lo dejo mañana Es que hubo un anterior ¿Te acuerdas? Que hubo un anterior Que también se pase hoy Y luego al final no era ¿Sabes? Se había ¿Lo puedo decir, Oce? No ¿El qué? No sé a qué te refieres, tío Ahora mismo ¿Qué me lo va a poner por privado? Sin decir quién, claro A ver qué me va a poner Que no sé lo que me va a poner Ahora mismo Me tiene asustado ¿Pero cómo me lo va a hacer? ¿Por chat o por WhatsApp? Por chat, por chat No me ha salido nada ¿Por chat privado? Pues con, eh Ah, que lo está escribiendo Vale, vale ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Sí, pero ese hombre al final Me admitió Dilo, dilo si quieres Dilo, dilo Puede decir, ¿no? Bueno, es que había incluso Abogados Que se pasearon bien Por unos cuantos de programas Diciendo que eran representantes De la familia Y no lo eran Pero ahí hubo Ahí hubo un rollo Porque eso nace en Colombia Hay un abogado Que se toma unas libertades Que no son asesorias Claro Y habla con este hombre Y este hombre se hace Representante de la familia Sin tener nada firmado Por parte de la familia Pero a través de este colombiano Que al final Él quería la matraca Que al final Él no se queda como abogado De Ewing No, no, claro No tiene absolutamente Nada que ver con el despacho Que tiene ahora Claro Si es que la persona Que aquí se ha autoclamado El representante de Ewing Él creía que era El representante de Ewing Porque este colombiano Que no era nada Le había dicho Que era el representante de Ewing Pero este colombiano No tenía poder ninguno Para nombrar Ni para contratar a nadie Este abogado colombiano Me refiero O sea, por eso pasó Toda aquella movida Hay que reconocer Que han elegido muy bien La familia de Ewing Y yo les felicito Juan Gonzalo es un buen penalista Pero vamos a ver A mí me parece bien Que la familia de Ewing Coja un abogado en Tailandia Es decir Que es verdad Que lo que ha dicho Creo que lo ha dicho Juan Gonzalo En Tailandia La figura de la acusación particular Como en España No existe O sea, tienen que ir De la mano del fiscal A mí me parece bien Es que tienen que defender Los derechos de la vida ¿Y por qué, José Deciden tener Una defensa Que vaya de la mano Del fiscal? Porque podrían No pueden hacer No defensa No acusación No pueden ir Por su acusación Pero que podrían Vercesamente Sin abogado ¿No? La fiscal Sí, puede ir solamente Fiscal Pero, hombre A ver Un apoyo Digamos que como apoyo Y para sentir más seguridad A la familia Pues se presenta como acusación Y pueden, por ejemplo Tener acceso al sumario Tener acceso a las pruebas Si tú no estás personado Como nada No tienes acceso a nada Pueden ir conociendo Como va el caso Los momentos procesales Las testificadas Quien va a testificar Quien no Todas esas cosas Las tienes de primera mano Si tienes un abogado Allí metido Si no lo tienes Hasta que esté la sentencia No te enteras de nada Mucho más práctico Mucho mejor Y mucho más Más mejor Aquí que podemos tener Acusación particular No se puede Tailandia funciona como Estados Unidos El fiscal Ejerce la acusación Aquí en España Tenemos acusación particular Acusación de partes Fiscal Allí no Vale Continuando con el tema De los abogados mediáticos Esto me enteré por ti ¿Vale? Nosotros hablamos Sobre este Sobre este abogado Sobre este hombre Que te voy a poner Hablamos Pero no me acuerdo Todo el mundo sabe Cuál es el programa De Cuarto Milenio Aquí en Youtube ¿Vale? Sí, estoy pero libre El canal de Youtube De Iker Jiménez Que él también hace Sus programas allí Que no estaban hablando Del caso de Daniel Sancho Y estaban hablando Del tema Pero no era un programa De esto Y Albertini Que es un abogado penalista Al que llamaron Desde la televisión Disculpa Disculpa No Llamaron desde la televisión Para que fuese Hablar y opinar Sobre el caso De Daniel Sancho Le dieron una premisa Por lo que lo va a decir O sea Esto fue la semana pasada La otra Esto fue hace un par de semanas O tres Que estaban hablando De si existía Le damos la manipulación En los medios Y el que obligasen A la gente A decir según Qué cosas en televisión Iker Jiménez Estaba diciendo A mí nunca me ha pasado Ya no lo puede decir Porque ya sabemos Que sí le ha pasado Pero bueno En ese momento Nunca le había pasado Y eso es lo que estaba diciendo Iker A mí nunca me ha pasado Y entonces saltó Albertini Y dijo esto Por lo que Atentos Pone la tele Y otras áreas de libertad Y la gente Ya no cree la libertad Y yo tengo un ejemplo Te pongo un ejemplo Os pongo un ejemplo Muy claro Que es para mí O sea Con el tema de Daniel Sancho Ya sabes que me entrevistan De distintos programas Me invitan Jorge por favor Hay que defender A este pobre muchacho Que en realidad Se ha visto atrapado De una serie de circunstancias Y por eso Defendiéndose Pues terminó Generando este accidente ¿Te defiendes eso Desde la tele? Sí Que no merece la pena Decir quién Y cómo Y simplemente Dije Pero estamos hablando De un presunto asesino Ese señor Debe quedarse En la cárcel De por vida Por el amor de Dios Jamás defendería A una persona como esta Ya está No me invitaron Querías opinar Coronel Sí Con la tele Ya no lo llamaron más Es más Es más No, no Que ya no lo llamaron más Que ya no lo llamaron más Me suena De haber reaccionado A lo que fuera Que sea La intervención De este hombre En la tele No sé si incluso Me atrevería a decirte Que también hemos reaccionado A algo de él Que sea del corazón De algún famoso Me suena Pero no estoy seguro Pero ¿Te lo crees tú? ¿O crees que puede ser una excusa Porque a lo mejor quedará mal Con su opinión Y la regla Así que también podría ser No tenía por qué haber sacado La referencia No estaban hablando De Daniel Sancho O sea Ellos estaban hablando De la manipulación Y del que te obliguen En televisión A decir segunce cosas Y él ha hecho referencia A una cosa que le ha pasado En el caso de Daniel Sancho Es que no estaban hablando Es que yo no he visto ahí Que era hablar del caso De Daniel Sancho Nunca O sea Y no estaban hablando Del caso de Daniel Sancho Estaban hablando De la guerra de Ucrania Y de la censura De que iban a cerrar tele Era en ese fin de semana Y ahí saltó él Y dijo No es que a mí me ha pasado A gente Que iba a salvarme A mí me lo dijeron En un programa Me dijeron esto Que tenía que ir Pero tenía que ir A defender a Daniel Sancho Oídos sordos Pues que lo haga Y el que no quiera Ver las cosas claras Pues que no las vea Pero pon ciertos programas Y se ve claramente Lo que se está haciendo O sea Y luego podrás decir Lo que tú quieras Y querer lavar tu imagen Y decir Esto no lo hacemos nosotros Esto es que No perdona Lo estáis haciendo Si es que se vea la lengua O sea Pero sé claro O sea Si yo no digo que no lo hagas Pero salen señores Yo defiendo A Daniel Sancho Porque me sale de mi chocho moreno Y ya no pasa nada ¿Qué va a pasar? No pasa absolutamente nada Pero no vengas Con la demagogia luego De yo soy imparcial Es que no Aquí que claro Es que respetamos La presunción de inocencia Pero todo el mundo dice Que Big Joe es culpable Nadie respeta La presunción de inocencia De Big Joe ¿O tú has visto alguno decir Bueno a Pavel Lo han acusado Ahora habrá que ver Si es o no es culpable Del blanqueo de capitales ¿Tú has visto alguno decir eso? Tienen mala Tienen mala Mala imagen Vale Pero todo el mundo dice Que es culpable La policía Tienen de esas corruptas Nadie respeta La presunción de inocencia Aquí Y es Guina Rieta Yo he escuchado Las presentadoras de televisión Decir que es un motru O que era un motru Y eso lo han dicho Y lo podéis buscar Que está en la En la En la hemeroteca A ver Si yo no veo mal Que lo hagas tú Voy a buscar Voy a buscar No que te lo busco yo si quieres Vamos Ah lo tienes ahí Cuando dices lo del motru No me jodas Venga dale Bueno No es lo del motru Esto lo de hoy Esto lo de hoy Pero bueno Esto había que ponerlo Porque esto ha sido brutal Esto ha sido brutal Yo Bueno Ahí acababa de terminar conmigo La entrevista Que lo sepáis En primer lugar Enhorabuena Por tu pedazo de entrevista De esta tarde Bueno y la del otro día Pero la de hoy Ha sido ya La de hoy ha sido mucho mejor Que la del otro día Desde Tailandia Y encima ha sido en directo ¿Vale? Por si no lo habéis visto Pasaros por el canal de Triun Porque ha tenido a José Que el pobre José Está a vaya ruta Porque hoy Hoy ha sido tremendo ¿No? A mí No que el guango Hoy está un masito que el guango Sí, pero no te lo digo Porque estoy aquí Porque ese es mi colega A mí la intervención Que me ha gustado más Ha sido la que ha hecho contigo Porque lo he visto como No sé si es que a lo mejor Se ha sentido como menos violentado O se ha sentido como más Pues estamos aquí hablando entre ¿Sabes? Es más Pero ha soltado más cosas O sea Que yo iba con la hora en el culo Que él tenía prisa Que le habían citado De este programa Que me dijo por privado Oye que me tengo que ir Es que tenían prisa Y yo le he apurado Le he apurado Y le he sacado 35 minutos 35 minutos De este tipo de personas Que están allí Y tienen muchos compromisos Eran las 10 y media De la noche de Tailandia Mañana empieza en el juicio A las 9 O sea Yo creo que Le hemos sacado bastante tiempo Y el guango se ha portado De puta madre La verdad Chaval Ahora vamos a ver Un trocillo De eso Vamos a ver la parte Potente esta De las manos La ADN Están preguntadas también Por tu yupa También Podríamos invitar En alguno de estos Ah, yo le estoy hablando Con su representante Sí, sí Tuyo bastante a Tailandia ahora Por cierto Está allí, ¿no? Sí Bueno, pues el contexto De este momento Que se ha vivido hoy En el programa de Son Soles Es que Otra vez Creo que era Otro caso diferente Han llevado a un tío A decir Que es que Ewin Lo malo que era Bueno, por aquí De hecho Tenía yo uno de los titulares Que era en referencia A esto, ¿no? Es Este Este titular Un testigo protegido Y amante de Ewin Arrieta Habla sobre la relación sentimental Que mantuvieron Me amenazaba de muerte Entonces, mira Yo De hecho esto lo debatí contigo En alguna ocasión Yo, por ejemplo Yo estoy A mí me parece lícito Y estoy A ver No estoy en contra De que se saquen Este tipo de Informaciones Siempre que sean reales La tengan ellos Bien contratada Eso te iba a decir Y tú sabes una cosa muy clara El programa es responsable De quien lleva Cuando Ospina ha dicho Vamos a denunciar Y vamos a tomar Las medidas legales oportunas Contra esta persona Ospina también lo puede tomar Contra Antena 3 Porque el programa Igual que nosotros Estamos responsables De los que traemos aquí El programa va Claro que va Va de cabeza O sea, tú eres responsable De las personas Y las informaciones Que se vierten En tu programa Si va una persona Y cuenta una mentira Y se le puede acusar De la información Y te condenan Se puede condenar El programa Depende O sea, si tú estás aquí En un directo Y de repente A mí suelta una burrada No Pero en este caso Que lo llevas precisamente Para que cuente Eso sí Ahí está, claro O sea Básicamente ¿Tú cómo vas a responder Si ya la con suelta Aquí cualquier barbaridad? El tema es que está editado Con vídeos de presentación Y tal Exacto Eso es diferente Si tú estás aquí En un directo Entrevistando a alguien Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado Y luego lo he borrado corriendo O he pedido perdón O lo que sea Pero eso no es tú la culpa Pero no, te estoy hablando De un vídeo Que no es un directo A mí me han demandado Por lo que han dicho aquí A mí me han demandado Que todavía no ha sido juicio Y a mí me han demandado Porque aquí uno Me soltó una cuanta De barbaridades Yo no supe reaccionar tampoco En el momento que tal Y lo borré inmediatamente Y luego pedí disculpas 800 millones de veces Pero claro ¿Tú cómo controlas eso? Ahora, otra cosa ya Es que tú Lo invites Para que diga esto Esto y esto Para que tú lo evites Para que tú lo evites Para que tú lo sé cuánto Eres responsable De lo que publicas De lo que publicas Exactamente Pero Cuando lo ha dicho él Yo lo he pensado Digo, coño Se está refiriendo a ustedes ¿Cómo va a demandar a ustedes? Lógicamente Una cosa es que tú lleven La información Yo ahí estoy de acuerdo Si tú tienes un testimonio Que es real Y pertenece a la vida De este hombre Yo quiero saberlo Yo quiero conocer La vida de este hombre Ahora bien Que lo tengamos amarrado Que lo tengamos amarrado Que se ha demostrado que es real O sea, que tengan una sentencia En la cual eso diga que es real Porque como eso no se ha demostrado Se le puede denunciar ¿Qué es lo que le va a pasar? Una sentencia Una sentencia Puede ser No, es que entonces Yo no saco a una persona Puede ser una llamada grabada Pues sí Tengo que tener pruebas De que no estoy llamando Exacto Vale Pero que tú traigas Mi cámara no puede tener Porque dice que perdió el móvil Que también lo dice Entrevista Que la persona Que perdió el móvil Que tú traigas Al abogado De la familia Que acaban de perder A su familiar Que se inicia hoy El juicio Y que tú lleves El abogado Y la introducción Al abogado Sea hecha ¿Has escuchado El testimonio? O has escuchado Perdón Claro, es como ¿Qué es lo que me estás diciendo? Lo que te esperaba de Sonsoles Que dijo que Edwin era un monstruo Es que lo ha dicho en plató Ella lo ha dicho Es que eso lo ha dicho a Sonsoles Edwin es un monstruo Que tú lleves Esa entrevista a tu programa Yo la puedo ver Está bien Quiero saberlo Es información Pero cuando tú le estás diciendo Vale que bala Cuando vas a entrevistar A la familia de Edwin Arrieta Vas a entrevistar O le pones esa entrevista Y le dices Mira que te parece A la familia de Edwin Mira que guay Este hombre es el abogado De la familia Que tú vas al abogado A decirle Que es lo que quiere Que te diga el abogado Uy pues me arrepiento De defenderlo Ahora mismo me vuelvo Para España Espera que voy a coger Ahora mismo el abogado ¿Cuándo sale el abogado? Es lo que pretende Sonsoles con esto Con esta pregunta De si has visto Oye pues mira Yo qué coño sé No tiene nada que ver Con el caso Pero bueno La ha contestado divino No no La ha contestado con los patitos Uno al lado del otro Que podía Juango estar a lo mejor Cansado De todo el día O que te pide Con las defensas bajas Pero no 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 Le ha dicho Espérate ven Conocimiento a veces El testimonio de una persona Que se ha propuesto declarar Pero aún no sabemos Si será admitida Su declaración Por parte del tribunal Que esto también Que esto Se me olvidaba O sea todavía no sabemos Si va a ser admitida La declaración ¿Cómo coño va a ser eso? ¿Así? No sé Yo supongo que podrá decir Oye yo impuno esa declaración Porque a mí no se me ha notificado Que lo podrá hacer Como defensa O sea que Que me está diciendo Que ahora que está El juicio programado Que tenemos Cada día Que hay uno Que se presenta Como testigo Y no sabe si lo van a admitir Pero que Porque se ríe así De la gente Pero da igual Porque ya la has soltado En televisión Ya has creado Esa imagen pública Ya tienen lo que quieren Que es esa mancha A Aigüin Arrieta Y seguir poniéndolo Como malo y tal Como nos dijo Wango nos lo dijo La bomba mediática Ya está hecha O sea ellos ya Están ganando La opinión pública Ellos tienen ganada La opinión pública Porque han ido soltando cosas Para ganarse la opinión pública Y es lo que están haciendo Yo te digo que algunos Si es que yo incluso Yo pienso Que bueno No el 100% En todas las historias En una parte Que tal Pero que a lo mejor Hay algunas de estas historias Que sean verdad Pero ni lo sé ni me importa Que no tiene absolutamente nada que ver O sea si tienes algo contra De Winn Arrieta Habrás presentado una denuncia Saca la denuncia Saca lo que tengas que sacar Mira Yo se lo he dicho a Juango Juango La defensa dice que va a usar Para Una de las líneas de la defensa Es crear una imagen tóxica De Winn Arrieta Diciendo que era un acosador Que tal Llevando testigos Que puedan afianzar esto Que hace 20 años Se supone que abusó de ellos ¿Vas a hacer ustedes lo mismo Llevando al hombre Al que le partió los dientes Daniel Sancho Al montarse a un taxi Y llevando y tal Y me dice Juango No nosotros no vamos a basarnos En el pasado de ninguno de ellos Vamos a hablar De la relación de ellos Y de lo que ocurre en el bungalow De ellos No tiene nada que ver Lo que pasó hace 20 años Hace 10 años afuera Ni yo voy a echar mierda A la figura de Daniel Sancho Porque no me importa Lo que haya hecho Daniel Sancho Más allá de lo que hizo En el bungalow con el Winn Arrieta O algo así Nos ha contestado esta tarde Juango a nosotros O sea que Ahí se ve la clase Y no te saco En un programa A un tío Diciendo han abusado sexualmente No sé qué No sé cuántos Y luego se lo pongo Al abogado de la defensa Al abogado Lo pone al abogado Y dice Ha visto Es que ahí es donde se ven las cosas Ahí es donde dices tú Vaya a tener la forma de actuar de uno Y la forma de actuar de otro Por lo menos la forma que yo Por lo menos lo que yo veo Y entiendo Tienes aquí el muchacho reventado Y va ahí a atenderte Y coge Pregúntale por el caso Pregúntale por el juicio Pregúntale Cómo está el ambiente por allí Pregúntale Si se ha cruzado con el Mancariamonte Por ahí por el aeropuerto Va a preguntar mil cosas Sí, son soles Buenas noches Gracias por darnos la oportunidad De entrar en el programa He escuchado muy atentamente Este testimonio Creo que poco o nada Aflora a una muerte A un asesinato premeditado Creo que este señor Poco sabe Cuando vino el señor Arrieta A Tailandia Tampoco sabe del viaje de Sancho Creo que tampoco sabe De la relación de los dos Creo que no aporta Absolutamente No aporta absolutamente nada Al juicio que va a comenzar En el día de mañana Más allá De buscar el desacredito O sea Fíjate tú lo serio Que esto ni siquiera O sea Mira la Tampoco Tapado Sí, sí, sí Tapado Que ahí no sabe Dios Ni quién es Pues vale Pero ya la han sacado Ya la han sacado Y siempre A mí esto me lo hace estupar A mí esto me lo hace estupar Un sálvame Hablando de testigos De Oye un vecino de la Rosito Ha venido a decirme Que no plancha Yo que sé Alguna cosa así ¿Has escuchado aquello De difama Difama que algo queda? Tía tío Pero es que estamos Hablando de un caso Sí, claro Hablando de una mujer Este tío Difama, difama que algo queda Eso siempre se ha dicho Si no, míralo Si tú me tocas a mí Una denuncia Oye, mira Este tío Este tío tiene este perfil Que quieras que no Aunque no tenga nada que ver Con el caso Y con Daniel Sánchez Y tal Pero coño Me estás poniendo en contexto Que hombre Que este tío tiene este perfil Que no justifica Lo que haya hecho Daniel Pero mira Que este tío tiene este perfil Pero yo esta puesta en escena Es que no la veo ni seria Tío O sea, es que no Es que Es lo que te digo Es un cachondeo Es un programa de cachondeo esto Hacer esto Esto es un cachondeo Esto no es serio Difama, difama que algo queda Y atentar contra el honor Y la dignidad De nuestro cliente Ya lo hemos dicho En alguna otra ocasión Y ya que tengo la oportunidad En estos micrófonos Lo voy a volver a decir Tenemos el mandato expreso De seguir cualquier acción Que atente contra la dignidad Y contra el honor De nuestro cliente Y por supuesto Mañana mismo Voy a hablar con nuestro despacho De abogados en España Con los compañeros que siguen ahí Pues si hay que hacer Alguna acción legal Contra esta persona Que ha tenido a bien A ser entrevistado En este medio de comunicación Por si hubiera cometido Una vulneración De la dignidad Y del honor De la señora Rita Porque vamos a perseguir Cualquier acción En España O en Tailandia O allá donde sea Y tengamos la capacidad legal Para hacerlo Porque como bien digo No sé ni quién es esta persona No sé qué vínculo tenía Con la señora Rita Y me muestro molesto Desde una perspectiva Jurídica y también humana De que el único La única escapatoria Que parece ser Que tiene la defensa Y quiero hacer pensar Que si el señor Sancho Es desacreditar Y deslegitimar Que ha dicho el señor Sancho Venga respetado a los abogados Creo que es absolutamente intolerable Es que Es que La única Estrategia Para defenderse Es Sacar el pasado Del otro Y yo Desmóntame Porque no pueden Condenar a tu cliente Con esto Con esto Con esto Pero es que esto ¿Vale? Lo está haciendo Con esta señora Y Lo que dice Yo haría lo mismo Y efectivamente Y aclararía A qué se debe este testimonio Porque es lo que tenemos que hacer En cualquier caso Aquellos que representamos Intereses de alguna de las partes Como que a él le han cogido Desprevenido la llamada Pero que la La de Lewin Arrieta Está ahí Y yo es como Tío Mira Te voy a pasar una cosa Javi ¿Por dónde? No, espérate Te voy a compartir pantalla Y la escuchamos Creo que este es el clip En el que ella dice Lo demuestro Compártelo si quieres Ahí lo tienes Mira, creo que es en este clip ¿Vale? Voy a ponerlo Creo que es en este Este es el otro Que fue diciendo también Que había abusado Ewing Arrieta Porque lo llama el otro Pero claro Ahí es que está hablando De una De un juicio De una persona A la que ha matado A la que ha matado ¿Quién era este monstruo? Como tú lo llamas ¿Quién era este monstruo? Pero bueno Si existe ese juicio ganado No hay un juicio ganado ¿Qué está? No hay ningún juicio ganado O te lo están poniendo ahí Un juicio ganado Es que pides tú la entidad Que le da esa palabra No hay ningún juicio ganado No hay, no existe No existe Y si existe Que lo saques mañana No existe Ningún juicio ganado Bueno ¿Y qué ha dicho? Ese monstruo Como tú lo llamas O sea En vez de decir Bueno Aquí hay una víctima No, no Ese monstruo Como tú lo llamas Lo ha dicho Sonsol No lo he dicho yo Lo está diciendo ella Tremendo Tremendo Sí, sí La verdad es que está Está fuerte Está fuerte Bueno, por aquí Tenemos El recopilatorio Que existe buenísimo Aquí en tu página web Por si alguien No lo sabe Lo puede bichear ¿Vale? Y puede consultarlo En triunart.com ¿Vale? Y buscas por Daniel Sancho Y aquí tenemos Lo que son Las pruebas Que evidentemente Estos días Vamos a conocer Muchas más Pero No me parecen Pocas precisamente Daniel Sancho Con la moto ¿Vale? La misma moto Que vemos Que está grabado Y está registrado Como lo alquila Y es él ¿Vale? Estos son cámaras de seguridad No solamente de la moto en sí Y que cogen por las calles A él conduciendo la moto Sino que Aparca en la puerta Del supermercado Aquí lo tenemos Dentro del supermercado Este, si no me equivoco Esta es la compra De la sierra Yo voy a recordar que sí Aunque por aquí Parece que se ven No sé No sé si es la sierra O la Los productos de limpieza ¿Verdad? Estos son fichas Esta es la foto del aeropuerto Que te digo yo Que te hacen Es que me acordé Cuando digo Digo Coño, mira Se me acaba de venir a la cabeza Las famosísimas Dos fotografías Que te hacen Cuando llegan Que te cogen el pasaporte Te registran bien Vamos Cuando tú estás allí Te registran bien De que has llegado ¿Vale? Esta es la Lo mismo pero de él La foto de él Y bueno Pues aquí Marcan la La vestimenta Porque es la vestimenta Que se encuentra en el vertedero ¿Vale? Una de las cámaras de seguridad Que hemos hablado antes La reconstrucción De instinto criminal Que es la que Bueno La que recoge Cómo se paran a comer Creo que Desde alquilar la moto Y de recogerlo Al trayecto Al bungaló Más cámaras Que cogen La llegada Al bungaló Exacto Y ahí lo de Cuando se trase del cuerpo Y esto ya lo tenemos En un extracto Por si lo queréis buscar Que lo tenemos comentado Con todo lujo de detalles ¿No? Todas las salidas De Daniel Salida y entrada Con partes del cuerpo Y en la mochila Como el que Tío O sea Pero fíjate tú Con gente alrededor De fiesta Hospedándose Y termina Por la mañana ¿No? Esto es que termina Él por la mañana Sí, termina por la mañana Y se va a desayunar Y se va A desayunar Y se ha hecho fotos Hay fotos Desayunando La orden de detención Exacto La orden de arresto Había gente Que la orden de detención Decía que era Del día 6 O del día 4 No me acuerdo Y está ahí Del día 5 La orden de detención O sea El día 5 Lo arreta Oficialmente Y sale la noticia Directamente En todo el planeta Exacto La reconstrucción No se ve Una de ellas No se ve Aquí no se ve nada ¿No? De rodillas Ni No, aquí no Está todo pisado Esa es una de ellas Esa es una de las reconstrucciones Una reconstrucción Que no sé Si es la misma Que hemos visto Es una de ellas Creo que esa sí Esa es la misma Que hemos visto Es la misma ¿No? Sí, ¿no? Está grabada en vídeo Está grabada en fotos Estas son las partes del cuerpo Según el dibujo Que Daniel Sancho ha hecho Exacto ¿Vale? Que eran 14 Lo verde lo que ha aparecido Y lo rojo lo que no ha aparecido Lo verde lo que ha aparecido Lo rojo lo que no Apareció Muy poco La cabeza Un brazo entero La mano del otro La parte del pubis El culo y tal Un muslo Un gemelo Y poco más Una pierna que se entera Los pies no han aparecido Pero una pierna que se entera Sí Pues qué fuerte Que apareciera la cabeza ¿Eh, tío? Qué fuerte Porque la metieron En una bolsa impermeable Que además era de Ewing Por cierto Qué heavy, tío La compra Bueno Esta compra En realidad era La compra La policía Similar O sea, con el ticket Se fue Y adquirió Los mismos artículos Que había adquirido Ewing Daniel Sancho Porque los artículos Evidentemente Están usados No se pueden volver a utilizar Estas son algunas bolsas Exacto De Mira, estas son las bolsas Los envases De los productos de limpieza Que se encuentran en el vertedero Junto a los restos de Ewing ¿Vale? Y coinciden con La factura ¿No? Aquí veis que Es lo que habían comprado ¿Vale? Esto es que Tiene la factura La camisa La camisa Esto es porque En la rueda de prensa La policía Big Job Afirmaba Y estaba completamente Convencido De que coincidía La rajita Que esto fue En verdad Nosotros cuando lo vimos Dijimos Ah, muy bien Pero en verdad Si lo piensas en frío Es como muy Bueno, es que Una raja La puede tener Pero eso fue El día 8 Creo Fueron 3 o 4 días Pero Una raja La puede tener Una camiseta Una vestimenta Incluso Del Del propio Ya cuando tú Has estado tirando Los restos Una raja Sin sangre Sin mancha de sangre O sea Al final La raja Esta quedó en nada Sospechaba La policía Que sepamos Que sepamos Igual nos llevamos Algunas sorpresas Nosotros no hemos visto El juicio todavía ¿Tú crees? Ah, yo no sé A ver, yo no estoy hablando De esto Pero igual nos sorprenden Algunas cosas Que no sabemos ¿Quién sabe? Alguna Alguna mención Se harán ¿No? Alguna mención A ver Tú has visto Que son mil páginas El sumario Se ha filtrado Lo que ha interesado Hay muchas cosas Que no se ha filtrado Igual en lo que no se ha filtrado Hay cosas que no interesaban filtrar Mil páginas Yo creo que vamos a tener sorpresas Yo creo que vamos a tener cosas En el sumario Que no conocemos Claro que sí Hombre Yo pienso que sí Que no se han dicho Hay que irse a la olía Sí o sí Seguro Vale Y luego Una cosa más Que se añade a la prueba Que vamos a conocer más estos días Pero me has dicho Que el minuto Lo tenemos en otra versión Que ha subido Me has dicho Sí, vete a los vídeos Y ahí está Esa última que subió Abajo En el panel Lo tienes minutos abajo Pero te pone además Lo que es cada cosa Hemos dicho Lo del ADN Lo del ADN Lo tienes abajo Creo que en el 5.22 Si no me equivoco ¿No? 5. El 17.22 17.22 Perdón La Interpol Fue este Fíjate El cuarto del cuerpo Atentos a esto La entrevista Tenéis que verla entera En el canal de Tri Y además la recomiendo Porque ha sido Ha estado brutal Es que Son 33 minutos Es la mejor intervención Que ha tenido el abogado Aunque haya hecho El recorrido Que haya hecho Que entiendo Que son la tele Es diferente Los tiempos son limitados Y algunas Incluso están bastante Segadas Ya habéis visto Pero esta para mí Ha sido En la que más ha gustado Lo he visto yo Y además ha dicho Un par de cositas Que son bastante importantes Como por ejemplo esta Que está puesto Y que se hizo un cotejo Con Interpol Sobre el análisis De ADN De ese propio cuerpo También Entonces Se hizo un cotejo De ADN Con Interpol Y supongo que Con la familia De Edwin ¿No? Sí De la mano de Edwin ¿Qué se hizo? Un depósito Del ADN De la familia Allí en Colombia ¿Y cómo fue el tema? Eso es El depósito Del ADN Y también Se intentaron cotejar Las huellas Para ver si encontraban Algún elemento Que lo identificara Y fue identificado Como Edwin Arrieta Y familiar de la familia Y lo hizo la Interpol ¿Verdad? Es que hay mucha gente Se hizo la policía Con Interpol Sí, sí Exacto Mucha gente duda Todavía que eso se consiguiese O que eso se hiciese En relación a la búsqueda De los restos de Edwin La defensa Dice por los platos de televisión Si quiere escuchar más cosas Es que no se ha buscado A mí me constaba Que en esa época La policía Lo estaba buscando Pero las cosas de la mar Y demás Llega un momento En que dejaron de buscar Como todas las búsquedas En España también Se cancelan las búsquedas De los cuerpos ¿Te consta que no lo buscasen O que Porque pensasen Que estaba todo A mí me consta Que lo buscaron Lo buscaron Me consta que lo buscaron Tal vez así Que aparecen restos humanos En el basurero Municipal Y encontraron bolsas Algunas de las bolsas En el mar Se buscó Hasta donde ya no era Pero ha visto el dato El cotejo Lo hace la Interpol O sea, no lo hace La policía tailandesa Eso no he entendido yo ¿Por qué? Esto con la policía tailandesa No lo sé Pero lo hace la Interpol Porque al ser Uno de Colombia Otro de España En Tailandia Por la que lo hace O sea, quiero decir Todo eso para los que dicen Porque no te creas Que hay gente que dice Que Edwin está vivo O sea, hay gente que dice Que Edwin está vivo Y que esto es una mafia Para inculpar a Daniel Sancho Bueno, pues para todo aquello Deciros que si Edwin está vivo También está implicada Hay gente que lo piensa Que sepas Bueno, hay gente que dice Que la ADN nunca se ha acotejado O sea, que nunca se ha asegurado Que se fuese Edwin Bueno, pues para todo aquello Que lo dudáis Que sepas que si eso ha pasado La Interpol también está pringada En el caso También está metida En esa mafia tailandesa Porque el análisis Lo hace la Interpol A lo mejor ahí ya se jode la cosa Ya no es lo mismo decir Policía tailandesa Que Interpol y policía tailandesa Madre mía Pues no, digo yo Como si lo ha hecho la FBI Y ahora dudamos ¿Se sabe con qué se empezaría mañana? No, no Sí, mañana creo que empieza Con la muchacha que lo acompaña Después de... Creo que empieza ella No lo sé seguro Bueno, primero empiezan Los alegatos de la defensa Y de las acusaciones Que duran cinco minutos cada uno Y luego en principio Creo que empezaba Puedo estar equivocado Pero creo que empezaba Con la chica que lo... Que lo acompaña la comisaria Creo que empieza por ahí No lo sé seguro Pero creo que por ahí empieza Es por lo forense El 25 de abril Declara él Rodolfo Sancho Declara El 25 de abril también Rodolfo... Bueno, Daniel va a declarar dos veces Puede que declare dos veces Una al 25 Y otra al final del juicio Sí Es verdad Eso lo hablamos Que sería así Es verdad El 30 de abril Ramón Chipizraz Sí, ahí Chipizraz también Carmen Balfagón Como perito Daniel Sancho Hará una declaración final Sí, Daniel Sancho dos veces Mira, el 3 de mayo Cuando termina ¿Se sabe cuánto tardará la sentencia? No se puede saber, ¿no? No, yo supongo que para el verano Para julio, agosto Creo que han dicho Vale Voy a recordar Voy a recordar Voy a recordar Esta parte de Fran Este fue el primerísimo Este fue el primerísimo Primerísimo directo Que traté yo el tema ¿Vale? O sea, aquí básicamente Me había levantado Por la mañana temprano Para ver qué es lo que había pasado Empollarme bien Todo lo que había Lo poco que había en ese momento Y esto es lo que Lo que decía Fran En ese momento Y creo que lo va a seguir manteniendo Yo me imagino que Fran También se pasará algún día por aquí Sobre ¿Qué es lo que le iba a pasar? Por haber hecho eso en Tailandia ¿Vale? Por ser español Y ser colombiana La víctima ¿Lo traen para España? Esto es el tema Que hemos estado hablando ¿Vale? Es por recordar un poco ¿Vale? Esto es lo que hemos estado hablando El rollo de que la gente Bueno, pues lo traen a España A ver si lo traen a España Como ¿Qué coño vas a traer a España? Se lo ha hecho allí No No, no Mira Lo mismo que Segarra Mira Segarra Ahí lo pone Ahí lo estás viendo Segarra Le condenaron A pena de muerte Después de la pena de muerte Él tuvo que escribir una carta Al rey De clemencia Para que le Quite Para que le conmute La pena de muerte Y le pongan cadena perpetua Y con la cadena perpetua Tiene que estar un mínimo De ocho años ¿Vale? En la cárcel Para que le puedan Extraditar a España Es decir Lo que la gente no entiende Yo flipo con muchos periodistas Es que el crimen Se ha cometido en Tailandia Entonces ¿Cómo te van a extraditar Para que te juzguen En España? ¿O cómo te van a Extraditar Después de que te condenen Por la ley tailandesa? O sea ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Es decir Si te pían en España Con un gramo de ¿Vale? En la comisaría En la comisaría Te dice el policía Venga chaval Quítate ¿Qué tal? Si te pían en Tailandia Con un gramo de copa Son 15 años de cárcel Ineludible Entonces Claro Cuando los periodistas Yo estaba escuchando Que decían Que no Porque la extradición La extradición se puede hacer Pero pasados unos años Que serán En este caso Si es cadena perpetua Son ocho años Que no es extradición No Es un periodo internacional Claro En realidad Es que Extradición es Que por cierto Fran sí Está en España Que me lo estoy poniendo En el chat Está hablando con él Por teléfono hace un ratete Mañana hay que ver El hormiguero Mañana está en el hormiguero Fran La extradición es Que Que un tío Que tú Que otro país Te traiga A un tío Que ha cometido El delito Mira La extradición es Hace poco Robiño Se llamaba creo Es un futbolista Que fue condenado En Italia A creo que son Nueve años De prisión Por una violación Grupal Se fue a Brasil Vale Y al final En Brasil Que no tiene tratado De hecho Con Italia Con Italia No lo sé Con España No Con España Tampoco No No lo sé No con España No tiene Brasil Porque ahora estaban diciendo Que si en nota este Se iba para Brasil Fue que problema No con España No tiene Brasil no tiene La verdad Está diciendo Lo que no sé Si la tiene Italia Yo ya no lo sé O Italia Tampoco la tiene Tampoco la tiene Por misión Diplomática Se suele hacer Un acuerdo diplomático En el que han dicho Brasil ha dicho Oye mira Las mujeres se respetan Y esto Tiene que haber una Y no lo mandan No lo mandan Para Italia Pero Lo meten en la cárcel Allí en Brasil A que pague Los nueve años Se suele hacer Se suele hacer Que mediante Acuerdos A nivel diplomático Se llegan Y van Pues eso sería Una extradición Sería Si Brasil Le hubiera mandado Para Italia Al nota Eso sería Extradición Lo de Daniel Sancho No Lo de Daniel Sancho Aquí lo que hay Son otro Un acuerdo igual Que es un tercio Tienes que cumplir El tercio Allí en Tailandia Se habla de que Si la Condena es De estas perpetuas Pues claro Se supone que Por lo que sea Está estipulado Que ocho años Es como el mínimo Que tienes que pegarte allí Y entonces luego Te pueden mandar A que sigas cumpliendo La pena A tu país Pero según nos comentó Fran aquí Según han estado Comentando todo el mundo El acuerdo consiste En que Aquí luego en España La tienes que cumplir Integra O sea Lo que te haya caído En Tailandia Pero sabemos que eso no pasa Porque en Tailandia Tenemos una Hay una incompatibilidad Con la ley De todas formas De todas formas Venir a España Depende de que luego Tailandia lo admita O sea No es decir Todo viene Tienes que decir Tailandia Si vale Venga Que se vaya Puede decirlo O no puede decirlo Pero también es relativo Al final Es decir La decisión de ellos No es decir Tienen la obligación De hacer que todos los presos A partir de tanto No, no Tailandia decide Si sus presos se van O se quedan Punto por otra En realidad Lo mandarán Sí, claro Que va Vamos a ver Tampoco sabemos Lo que le va a caer Hay que esperar Sí, bueno Pero vamos Que en el caso Que sea la TAP Va a ser los 8 años allí Y después Este tiene lo que ha hecho Este lo que tiene que pagar Es el precio Por lo que ha hecho Vamos a recordar Un poquito Que hemos estado hablando Ahora también De lo del tema Del cuerpo Del ADN Este texto Que hemos puesto En la entrevista Tuya esta tarde La opinión de Borja Sobre cómo tenía Premeditado incluso El tema De la desaparición Del cuerpo No sé si recordarás Sí, claro También Cuando tú cortas Un cadáver En distintas partes Hay unas partes Del cuerpo entonces Que sí que van a flotar Y otras que no Qué casualidad Que las asesinos Estamos aquí más jóvenes José O sea Nos ha quemado La edad es muy mala Tío Mi cámara también Es que era muy mala Han aparecido en el verde Porque eso estaba claro Que si lo echaba Al mar Iba a flotar Y a mí me da la impresión De que ha habido Algún tipo de búsqueda Incluso de cómo Deshacerse de un cadáver No sé si esto Si esto apareció En las búsquedas De Google Que él hizo No alcanzo a saber Pero yo creo Que esto está Un poquito Buscado Cómo hacerlo Cómo deshacerse bien De un cadáver Qué partes Y dónde tiras Claro Sentaría una premedicación Quizás del caso Si hizo ese tipo de búsqueda Esto puede ser posiblemente Otro episodio Que salga En las próximas semanas Que examinen A lo mejor O cotidíen El Investiguen En el historial De búsquedas Del móvil Del PC O lo que sea Y de repente Aparece Lo que nos está explicando Borja Hostia No ha sido Que sepamos ¿No? Yo no he tenido constancia No lo sé No lo creo Hostia A ver Es que son mil páginas Claro Puede salir Cualquier cosa Pero Hostia Podría ser una bomba eso No sabemos Lo que hay en el sumario Realmente Hay que esperar y ver Por eso yo siempre digo No sabemos los datos Pero si han registrado Conversaciones Que se sabe Que han registrado Conversaciones Y fotografías O igual no hablaba De fotografías Hay fotografías De Daniel Después del crimen Hay fotografías De Daniel Después de deshacerse Del cuerpo Con la amiga esta Que estuvo de fiesta Todas esas fotografías Nos lo ha dicho Juan Goy Y nosotros Y nosotros Oye Que parte del cuerpo Flota Cual no flota Cual se pudre Sería Ya va A esta altura A esta altura Ya lo que tiene el caso También es que sorprender No nos va a sorprender Tampoco Sinceramente Yo creo Ya está Lo que sí Es verdad Que pueden salir Cosas interesantes Y es lógico Y tenemos que esperar Al final Vuelve a lo mismo De siempre Lo hemos tenido Filtraciones Ahora vamos al juicio Y tampoco vamos a ver Si nos enteramos De todo el juicio Porque si no Pueden haber periodistas Dentro Juan Goy Nos ha dicho Que ellos están Peleando Para ver si se puede Admitir a gente Cercana O sea Están viendo A ver si pueden Algún periodista Acreditado Y sobre todo Por ejemplo Beatriz de Vicente Que ha ido Creo por Telecinco Por la sexta No sé por quién va Pero es abogada Y Juan Goy Como ha dicho Estamos intentando Que a ver si Beatriz de Vicente Que es abogada En calidad de abogada Puede asistir Por lo menos Luego informar Pero en calidad de abogada Al juicio O sea Para que veas Que están intentando Facilitar la entrada De algún periodista Lo están intentando Supongo que las dos partes Por lo menos La parte de Juan Goy Lo está intentando Eso tiene pinta De que va a ser Bastante cerrado O que no Pero bueno Se puede hacer Pues están ahí Están ahí Esta mañana Ellos llegan 40 minutos antes Me han dicho Que van a llegar 40 minutos antes Del juicio Y van a intentar Conseguir por todos los medios Que se deje entrar Por lo menos Alguna persona Que edita y tal Para el tema de la información Lo ha dicho Juan Goy A nosotros En la entrevista Vamos A ver si suena Y ojalá Y ojalá entrase Aunque fuese solo Beatriz de Vicente Que me encanta Beatriz de Vicente Por cierto Hosti hizo un podcast El otro día Con Este de Podimos Con Alex Fidalgo No sé Sea quién es No Bueno Pues Alex Fidalgo Tiene un podcast Buenísimo Y hizo un podcast Beatriz de Vicente Tío Joder Como hablo Maíter Te chapo El tema de El tema de El que le guste Que vaya a escuchar Magistrar A ver Nunca va a ser lo mismo Que tener El juicio como tal Vídeo tío Que tú sabes Que siempre se Pero yo sí confío Sí confío en Betriz de Vicente Por ejemplo Si fuese Incluso si fuese La única periodista Que entrase Y yo no sé Sinceramente Si Beatriz Tira más para la parte De la defensa Que de la curación Porque no lo sé Pero me da confianza En lo que nos vaya a informar Me da confianza En la forma que tenga De informar Fíjate lo que te digo Puede ser bastante Objetiva a la hora de informar A ver A no tener nada A ver a tú A lo mejor la muchacha Nos va a informar Perfectísimo Pero hombre Quiero decir Que si te entra Un periodista Del programa de Sonsoles O te entra Un periodista Del programa de Fulanita No cuento Con una objetividad tremenda Pero sin embargo Si va Beatriz de Vicente Es una persona A la que yo Le otorgo bastante credibilidad O sea Yo por mi parte Estaría bastante contento Si pudiese entrar ella E informar ella Aunque fuese al resto de medios Ojalá Ojalá lo consiga Y tengamos la información Por lo menos De Beatriz de Vicente Mañana ya sabremos Bueno para cuando Nos despertemos Bueno y si te apuras Casi A las 3 De la mañana Empieza Y yo supongo Que habrá Ya allí gente O sea Por las redes Algo se desmoverá Si a las 3 de la mañana O sea Wango llegará A las 2 y 20 En un ratito O sea En menos de una hora Wango y su equipo Va a estar allí ya Y el juicio Empieza a las 3 Que son las 9 Porque son 6 horas menos Si no me equivoco O el juicio Lo va a esperar Lo va a esperar Wango El pobre Va a sacar Que No es tontería Porque si fuese Decir Se va a transmitir Y tal Pero no va a pasar Para empezar Ahora son 6 o 7 horas Pero para cuando nosotros Nos despertemos Si que tendrás información Tú mañana ¿Cómo es el plan? Yo tengo Yo tengo un café Con Triun por las mañanas Que lo hago normalmente Yo tengo un canal secundario Que se llama Triunium En el que hago unos directitos Así Pero muy de De temas de tontería Hablamos todo Hasta cantamos O sea Lo de El Viener Me puse a cantar flamenco Bueno Eso no me da 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 A chivármelo A mí me encanta cantar Bueno El Viener estuvimos cantando En fin Y O sea Que es un canal así Muy ameno Blanca Chondaito Un canal secundario Hablamos algunas cosas Pero no se habla de sucesos Pero imagino Que esta semana Por la mañana Si haremos el reporte De Daniel Sancho Y nos dedicaremos a eso Entonces Tengo el canal secundario Que tengo Directos De once y media A una más o menos Y luego El directo de por la noche Que suelo tener Los de lunes Miércoles y jueves Los tengo A las nueve de la noche Y martes y viernes A las diez Entonces Esa va a ser Una información diaria Y vídeos Lógicamente Si la noticia sale Y monto un vídeo Pues lo voy poniendo Nosotros por aquí No vamos a ser Yo te he visto a ti cantar Hasta con guitarra Que coste Con un arte Tremendo Mira aquí tengo la guitarra Tócate algo Tócate algo Pero escúchame Aquí Ah que es guitarra electrónica Verde ahí De una y media Que era de otra Sí Trae un montón de cacharra A ver Mi mujer me la ha comprado Porque siempre la he querido Tiene de adorno en el estudio Cuando me la he comprado Ya no tengo Aquí no me cae Ya en un alfiler Vamos Me hubiera comprado Los palillos De la feria Y me hubiera El viernes nos lanzamos El viernes nos lanzamos A cantar Pero bueno Nosotros apareceremos Probablemente el miércoles Por aquí No sé Me refiero a aquí Vamos a seguir cubriendo La información Yo intentaré llamar A unos a otros Para que me cuenten E intentaremos Traer la información Más verídica A ver si la gente quiere También te digo A ver Cómo está la gente aquí 2000 likes Y bueno Me faltan 1500 likes Pero bueno Reventar el like Reventar el like Y decirme en la caja De comentarios Y suscribiros Al canal de José Que nosotros mañana Hagamos balance Y digamos O si lo quiere la gente O no Porque la verdad Es que tenía duda Porque ya después Fue ocho meses Sí que es verdad Que hoy estaba todo el mundo En todos los medios Hablando del sitio Y en internet Sí que ha sido Bueno que desde esta mañana Abrieron O sea Los medios han abierto Con Vene Sánchez Todos los medios Sí pero Durante Ya después de los dos meses Primero Como que acabó la gente Como muque más Y traías tú Cualquier noticia Que hubo varias Bastante relevantes Sobre el caso Que salieron Y la hemos comentado Yo por ejemplo Entré el salseo Y como que la gente Ya estaba A ver Ya no Entonces Necesito feedback Necesito darme cuenta Y saber Si vais a querer Que estemos pendientes O no Porque hombre Para tener Ardí y tal Entonces En teoría El miércoles El miércoles Nos veremos aquí Los dos juntos Pero José va a estar Todos los días Cubriéndolo Su canal Es de suceso Y yo Las cosas más relevantes O lo que sea Algún videíto Entré el salseo Si tendréis ¿Vale? Lo dicho Por la mañana Canal de José Estaros pendientes Y nada Que paséis buena noche Que muchísimas gracias Por la compañía Y que Un placer tenerte por aquí José Un beso A ti por invitarme Buenas noches Chao Gracias 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 Gracias